Hola, soy General Otaku y bienvenidos a la parte 7 de Iwani Hattackeitor. Estoy grabando esto el día después de la anterior parte por lo que aún sigue reciente, ¿vale? Y... joder. En la anterior parte se nos murió Yadakan, que en paz descanse ese gran profesor. Y pues bueno, obviamente tanto a Olivia como a Inko les afectó un huevo. O sea, ¿cómo no les va a afectar? Prácticamente a todo el mundo en la escuela le ha afectado. Ahora Liz ha recogido tanto a Inko como a Olivia, los va a llevar a sus casas. Y bueno, me he preparado aquí con unos quesos para comer de mientras. Y bueno, vamos allá. El día de hoy parecía prolongarse sin cesar. La llegada de Liz había terminado con nuestro abrazo y ella tenía una expresión bastante severa en su rostro. Dijo que había estado en una reunión con la directora y que sólo podía imaginar cómo reaccionaría la facultad y el consejo estudiantil ante el fallecimiento de Yadakan. Su estado de ánimo pareció mejorar un poco, al menos, cuando nos vio a Olivia y a Mía currucados bajo un árbol. El humor de Olivia, en cambio, cayó en picado. Probablemente por la forma en que Liz y yo tuvimos que llevarla al auto. El viaje hasta la casa de los Payne había sido silencioso, salvo por los gruñidos de vergüenza de Olivia. Creo que estaría de un humor similar si me trataran como un saco de patatas, pero, de nuevo, ¿cómo se supone que íbamos a llevarla si no? Debería sugerir más ejercicios de piernas al entrenador Sully. Por si acaso. Damien y Randy nos estaban esperando en la acera. El hombre mayor miraba a Olivia con preocupación. Cuando tu amiga nos lo contó, Sof y yo estábamos fuera de nosotros. Estoy bien ti... Randy, sólo... Andy realmente no la escuchó, ya que en el instante en que se abrió la puerta de su auto, su tutor legal la abrazó con un abrazo de oso. Vamos, les traeré un poco de chocolate caliente. Chocolate caliente siempre ayuda. Damien observó con una sonrisa de alivio mientras su padre la cargaba sobre su hombro y entraba a su casa. ¿Quieren quedarse? Benny todavía está en la escuela, así que tendremos las consolas para nosotros solos. Aún es bastante pronto, considerando todo. Claro, me encantaría un poco de chocolate caliente ahora mismo. Liz. Me gustaría, de verdad, pero el consejo aún necesita preparar los arreglos para Yadakan, el... Bueno, ya sabes. Tal vez pase después si puedo. Ah, de acuerdo. Bueno, si lo haces, me aseguraré de que quede algo de cacao. Lo aprecio. Con eso, Liz se le jaca ahí abajo. Vamos, entremos antes de convertirnos en paletas heladas. Al acomodarme en el desgastado sofá, noto la clara ausencia de un baryonyx. ¿Dónde está Olivia? Dandy interviene desde la cocina, ocupándose de una tetera antigua. Ella quería descansar un poco en su cama por ahora, chicos. Dale algo de tiempo. Nadie puede resistirse al chocolate caliente en un clima como este. Especialmente como lo preparo yo. Como lo preparo yo. Nunca he probado el chocolate caliente casero. Pero si se parece en algo a su comida, debe de ser muy bueno. Después de unos minutos, Randy sale con una bandeja. Ah. Mira eso. Olivia, Damien y Vini. Claro, el de Vini seguramente sea para... Para Ingo. Aquí tienen, chicos. Pasa algunas tazas con yemas... No, con temas navideños. Exacto. Pasa algunas tazas con temas navideños. Etiquetadas con los nombres de la familia. Y deja la última encima de un cajón cercano. Vas a tener que ser Vini por un tiempo. ¿Te parece bien? Sí, gracias, Randy. Hombre, parece que tienes frío. ¿Estuviste ahí mucho tiempo? Es cierto. A estas alturas la nieve... La nieve de mi chaqueta se ha derretido y mi ropa está fría y empapada. Siéntete libre de relajarte hasta que esté... Hasta que entes en calor. Estaré en mi habitación descansando. Grita si necesitas algo más. Le da a Damon una palmadita en la espalda y se va. La taza está caliente al tacto, pero es una sensación acogedora calentar mis dedos helados. Me tomo un momento para soplar suavemente la bebida para enfriarla antes de llevarla a mis labios. Sí, es bastante bueno. Damon está bebiendo el suyo. Termina el trago y deja el vaso... El vaso debe haber sido la mitad de un trago. Joder. Bueno, hay múltiples formas de disfrutar cualquier cosa. Después de los eventos y el clima de hoy, realmente necesitaba esto. Otro sorbo. Realmente me está ayudando a calentarme. Ni siquiera noté el frío que tenía. ¡Hey, mire! ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy aguantando, sí. Todavía un poco disperso. No te culpo. Oye, papá no quiere que te aventures de nuevo en la tundra. ¿Te apuntas a un juego o algo así? Hace un gesto hacia el dispositivo de entretenimiento. No, pero adelante. Yo miraré. Damon empieza por un segundo. Los pocos engranajes en su cabeza giran en conflicto. De verdad, no me importa. Muy bien. Voy a prepararlo. Damon prepara su juego. Busca en varias cajas que no coinciden el... Busca en varias cajas que no coinciden el CD correcto. ¡Ah, vale, sí! Esta estupidez no la entiendo, tío. Guarda el juego en su caja correspondiente, coño. Y le da un buen golpe a la pantalla para que funcione correctamente. ¡Ah! Toma un controlador. Enciende el X-Rox One. Selecciona algo llamado Rock Ring o D-HG. Y se acomoda en el sofá. Este es mi favorito de la serie. Después de uno o dos minutos de reunir un lobby lleno, el dinosaurio Dilophospino elige su clase y comienza su alboroto virtual. Solo un minuto después se las arregla para conseguir la primera muerte. Estoy un poco agotado por el día. En realidad, me estoy cansando bastante. Oye, Inko. ¿Sí? Olivia no regresó con su silla de ruedas. ¿Pasó algo? Sí, no se está tomando bien el fallecimiento de Yadakan. Tío. Bueno, me haré el grado que estuvieras ahí para ella. Mis ojos permanecen en la pantalla, perdidos en la vibrante violencia mientras un locutor del juego proclama la masacre digital de Damien. Por su parte, las aletas de Damien temblaban como locas y parecía como si sus brazos también quisieran agitarse en señal de victoria. ¿Quieres hablar de eso? No quiero quitarte el tiempo, Damien. Vamos, hombre, nos conocemos desde hace tiempo. Puedes ser honesto conmigo. Realmente no estoy seguro de por dónde empezar. Yadakan fue... Realmente genial. Realmente no tengo las palabras adecuadas para eso. De alguna manera creo que no estoy calificado para hablar sobre eso en comparación con Olivia. Ella lo conocía mejor que yo. Él era importante para ella, sí. Hablamos de eso un rato antes de que Liz nos recogiera, pero me preocupa no ser de mucha ayuda. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarla en todo lo que podamos. Lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos para ella y eventualmente ella hará los movimientos a su manera. Sí, eso tiene sorprendentemente mucho sentido. Lentamente levanto la vista de mi taza hacia Damien. Y además lo haces parecer muy fácil. Él se encuentra brevemente con mi mirada antes de volver su atención a la pantalla. Sé que no soy el tipo más inteligente que existe, pero sí conozco a Olivia. Olivia, no compartimos padres, pero ella sigue siendo mi hermana mayor. ¿Hermana mayor? Su cumpleaños es primero, ¡tah! Y conociendo a Olivia podrá arreglárselas. Pero, ¿cómo tú lo estás arreglando? Yo, tratando de ordenar la tormenta de emociones que corren desenfrenadas en mi cabeza, es... Estoy abrumado, supongo. Ojalá hubiera podido aprender más de él. Olivia probablemente podría recitar algunas de sus lecciones de memoria. Probablemente ella podría. Recuerdo que la primera vez que ella pudo trabajar con pinturas especiales en su clase, estaba extasiada. Llegó a casa hecha un desastre, cubierta completamente de azules y verdes, dejando huellas dondequiera que iba. Cuando mamá vio su alfombra manchada, la llevó al patio trasero y la lavó con una manguera. Terminé uniéndome porque parecía divertido. Mirando el pasillo que conduce a su habitación, una parte de mí quiere ver si está bien. Esa parte simplemente quiere volver a estar más cerca de ella. Damien volvió a mirar hacia atrás, con la pregunta no formulada claramente escrita en sus cejas arqueadas. ¿Qué pasa entre tú y Olivia? Hablando de eso, tal vez le haya dicho a Olivia que... Me gusta. Ya era. Este es como Ritz, es que lo sabía. Él lo sabía desde el principio. Ya era hora. ¿Eh? ¿Qué? Ustedes dos están unidos como pegamento desde la barbacoa de verano. Quiero decir, vamos, cualquiera con medio cerebro podría ver que estaban convirtiendo en... Que se estaban convirtiendo en algo más que amigos. Todas las señales estaban ahí. Aunque me preocupa un poco. ¿Y eso por qué? Bueno, piénsalo. Su maestro acaba de fallecer. Ambos están destrozados en este momento. ¿Qué pasa si es solo esa cosa del puente colgante? No lo sé, tío. Acaba de suceder. Tienes razón, lo siento. Olivia me gusta. Yo sé eso. Supongo que tengo un poco de miedo del futuro. ¿Por qué? Hay un montón de cosas que todavía no entiendo sobre Olivia. O tal vez la amistad en general. Cuando llegué por primera vez a San Jamón nunca tuve amigos como ustedes. Así que de repente estar involucrado en todo esto... No sé. Creo que lo entiendo, sí. Las cosas pueden ser un poco dramáticas por aquí. Es una forma de decirlo. ¿Qué tienen de diferente tus viejos amigos? Realmente nunca tuve ninguno. Bueno, eso no es cierto. Tenía amigos, pero eran como... Amigos de día. Ya sabes. Amigos, compañeros de clase. Sí, tengo un montón. ¿Y que tus padres se muden constantemente significa que solo duraron como mucho un año? Sí, soy un amigo de día. De ninguna manera. Vienes a nuestras fiestas y todo. De hecho, mira. Señala la sutil mancha descolorida en mis jeans donde el golpe ácido de Vinny no logró eliminarse por completo. Te tenemos marcado. Gracias. Significa... Gracias. Significa más de lo que crees. Para ser honesto, siempre tuve un buen presentimiento acerca de ti. Pensé que serías una incorporación decente al grupo, pero ver a Olivia comenzar a abrirse a tu alrededor... Hace dos meses eso era impensable. Todos esos años lo intenté solo, ¿sabes? Hizo que todo valiera la pena. No quiero atribuirme el mérito ni nada por el estilo. Simplemente me alegro mucho de verla feliz después de tanto tiempo. Me vienen a la cabeza momentos de Olivia y yo juntos. Buenos, malos y todo lo demás. Todo culmina en una única imagen de ella mirándome con esa sonrisa suya. Yo también. Es difícil de creer que haya estado lidiando con tantas cosas por dentro cuando la conocí. Bueno, Inko, algunas personas tienen muchos problemas que ocultan al mundo. Por ejemplo... A ver... Deja el control y se gira para mirarme los ojos. Su personaje se ha atacado instantáneamente. Ah, vaya. Ese chocolate caliente me dio dolor de barriga. Estoy siendo serio. Ah, eso fue serio. Eso fue serio. Pueden ser pequeñas cosas así. Pequeñas tensiones que se suman. Ahora, eso no me molesta a mí, pero ¿alguien más? Eso, podría arruinarlos. Si estás intentando conquistar Olivia, te daré un consejo que me dio mi padre. Si una chica que te gusta te pide que te pongas tu camiseta a las dos de la mañana y que hernés galletas, es que te la estás ganando. Ese es un consejo bastante bueno. Solo no le rompas el corazón, ¿sí? No me atrevería a pensarlo. Damien me ofrece un puño para golpear... Brawlfest. A lo que felizmente le correspondo. Una puerta se abre con un chirrido. Nuestras cabezas se vuelven hacia atrás ante el sonido. Ella se arrodilla en la puerta de su habitación, apoyada en la barandilla lateral. Damien asiente y continúa su juego. Los disparos ambientales y los clics del controlador llenan el silencio. Capto la indirecta y me levanto, bien, acercándome lentamente a Olivia mientras intenta arrastrar los pies por el pasillo. Ella está completamente erguida en una muestra de pura confianza. Incluso su cola está erguida como para amplificar su dignidad. Tendré que decirle lo bonito que es cuando no esté tan agotado. Sin mediar palabras, le ofrezco mi mano y ella acepta. Con ella al hombro, me dirijo hacia el sofá de la sala y me tumbo en él con ella. ¡Oh, toma! Me inclino para agarrar su chocolate caliente de la mesa... No, su chocolate de la mesa del centro. La mayor parte del calor ya ha salido. Supongo que puedo calentarlo en el microondas para ella. ¡Mmm! Ella está tirando de mi braza. Vamos, está frío. Ella comienza a apoyarse más fuerte contra mí para evitar que me levante del todo. ¡Muy bien, cielos! Le doy la taza y ella comienza a beber instantáneamente. Iba a calentar, mi voz se apaga al sentir como se acomoda contra mis piernas con un zumbido relajado. ¡Ah! Su cuerpo se relaja más y me permite sentarme lo suficiente para que ella se acomode en mi hombro. Y ella es cálida. Los dos observamos cómo continúa el juego de Damien. Olivia continúa bebiendo su bebida, dejando una mano libre de la taza. Su mano encuentra el camino hacia la mía, y nuestros dedos se encerazan entre sí. ¡Cómo me gustan estas cositas super-holson, tío! Damien juega algunos juegos más. Realmente no hago un seguimiento de qué tan bien lo hace. Termina una última partida y goztera, estiándose hacia atrás sobre el sofá. ¡Muy bien! Probablemente eso sea suficiente para mí. Voy a irme. Les daré algo de espacio a ustedes dos. Ok. Damien se levanta del sofá y desliza su controlador cerca del gabinete donde estaba antes. Al salir, se detiene para mirarme directamente a los ojos. ¡Ey! Mantén las cosas tranquilas. No hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? Sí. Ella siente y se dirige al fondo de la casa. Y así, todo vuelve a la calma. ¿Está dormida? ¡Ey! Yo no creo que hayas visto mi habitación antes, ¿verdad? No del todo. ¿Quieres ver? Me encantaría. La está invitando a su habitación. En otro contexto, sería algo muy distinto, pero... Obviamente... Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, no creo que... La veo... La veo sonrojarse. ¿Me estoy volviendo bueno en esto? No es cuestión de volverse bueno, Inko. Es cuestión de seguir tu instinto. Tu instinto de loco enamorado. Está bien, solo acompáñame hasta allí. Al igual que antes, ayudó a Olivia a levantarse del sofá y nos dirigimos arrastrando los pies hacia su habitación. Ah, bastante... Normalita. Dentro de lo que cabe. Wow. No estoy seguro de cómo esperaba que fuera la habitación de Olivia, pero estoy sorprendido. Es el aire el que me golpea primero. Una extraña mezcla de una pesada vela floral falsa que intenta lo mejor que puede cubrir el casi nostálgico aroma de los materiales de arte. Los carteles de bandas y las pinturas de dinosaurios cubren gran parte del espacio de su pared como si la habitación fuera su lenzo personal. Hay un cuadro ahí al fondo. Su escritorio estaba debajo de la ventana. Nuevamente, el espacio que no estaba cubierto por el papel descolorido estaba cubierto de pinturas secas. Justo al lado, una cómoda que sostiene un televisor de hace décadas y consolas de juegos retro. Es una retro... De hecho... Esto podría ser... Casi como una Game Boy Advance, ¿no? Lo que hay. Ay, bueno. En general me recuerda a las habitaciones que mostraban en las películas antiguas de la escuela secundaria. Entonces, ¿dónde quieres? En el suelo está bien. Bajo suavemente a Olivia al suelo y me siento a su lado con las piernas cruzadas en el proceso. Entonces, ¿qué te parece? Creo que te queda bien. Me imaginé que no tendrías sillas. Tengo una alfombra muy suave y un sillón puf ahí. Señaló un bulto destartalado en un rincón cerca de una lámpara grande. Olivia saca algo de su cama. Es una computadora portátil con un programa de música abierto. Pero no reconozco ninguna de estas canciones. O bandas. O álbumes. Esa es una lista de canciones bastante grande. ¿Qué música escuchas? Soy una especie de metalera de closet. Siempre que estoy sola me pongo algo a todo volumen mientras hago tarea a su arte. Generator Head, Super Death, Iron Tomb, lo que sea. ¿Qué escuchas? Por favor, déjanos entrar. No nos entierres. Mamble Rap. Yo escucho Mamble Rap. Si eso te rasca el cerebro, entonces. De todos modos, a mi padre le gustaba mucho el heavy metal cuando yo era niña y él me metió en eso. Cuando Damien y yo jugábamos en el jardín y su mamá preparaba la comida, nuestros papás estaban en el garaje. Poniendo heavy metal a todo volumen mientras trabajaban en el auto. ¿Trabajando en autos? Sí, mi papá y el tío Randy arreglaban. Quiero decir, Randy solía arreglar autos. Ella se aclara la garganta. Creo que es la primera vez que te escucho... Creo que es la primera vez que te escucho llamarlo tío Randy. Sí, a veces lo llamo así, junto con tía Sofía. ¿Tú la llamas tía Sofía? ¿Tu mano derecha se desprende? ¿Qué? Olivia se abalanza para morder mi mano y tengo que tomarme un momento para revisar mis dedos por si acaso. ¡Oye, estaba bromeando! Yo también. Pero sí, escucho mucho de esto. ¿Quieres escuchar alguno? Me ofrece el trackpad. Cualquier cosa que vea, ¿eh? Dime, ¿qué tipo de música es B-flat? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale, el B-flat no es... Esos bogues, solamente... Una nota musical. La música es un poco aburrida, de hecho. Espera, en realidad hay algo más. ¿Algo más? Algo que no le he mostrado a nadie más. Te voy a enseñar mi lugarcito especial. ¡Uh! Aquí está, mira. Olivia muestra una pequeña caja de madera. Hay dos pestillos de metal oxidados que hacen mucho que han envejecido y ya no se utilizan. No puedo verlo muy bien con la poca luz, pero creo que si lo sostuviera la luz del sol vería una fina capa de pegamento brillante que cubre todo. También ha sido pintado con cuidado, prestando mucha atención a los tonos. ¿Qué podría haber dentro? Sinceramente no se me ocurre nada. Podría ser cualquier cosa. ¿Qué estás esperando? ¡Ábrelo! Abro la tapa con cuidado. Mira lo clásico. Una fotito, los dientes de leche... Un... Un... Zipper, ¿no? Así como se llamaba. Dentro está el lugar especial de Olivia. Quiero decir, la caja llena de varias chucherías y baratijas. Vale, son chuches. ¿Qué es todo esto? Es como mi pequeña horda. He estado guardando un montón de pequeñas cosas a través de los años. Nadie más lo ha visto nunca. Me extiende la caja para que la tome. Es más pesado de lo que parece. Debe ser algún material de alta calidad. Con la caja en la mano me siento al final de la cama. Olivia logra gatear hasta sentarse a mi lado. Ella mete la mano dentro para agarrar... Espérate. ¿Será que...? ¿Qué es eso? ¡Ah! Se puede seleccionar. Ese es mi primer diente. Bueno, nunca antes había visto de cerca los dientes de un dinosaurio bebé. Es tan pequeño y nítido. ¿Cuál es ese? Ese es mi quincuajésimo octavo diente. ¿Tus dientes vuelven a crecer? ¿Los tuyos no? Humanos. Vale. Amigo. Vale, entonces como que puedo ver las cosas. Esto. ¡Ah! Eso solía ser del tío Randy. ¿El grabado significa algo? Ahora que es... Eh... Sí, ella mete la mano dentro. ¿El grabado significa algo? Ella niega con la cabeza, con una sola sonrisa. No realmente. Él decía es más difícil robar y esconder cosas que parecen únicas. De verdad, creo que pienso que quedaba genial. Y no de mal gusto. Bueno, creo que se ve genial. ¿Lo crees? Vale. Ah, mira, se van transparentando. ¿Esto? Vale, no. Esto. ¿Qué son estos? Solo un par de rocas geniales que encontré por ahí. Me gustó como se veían, así que las conservé. Agarró una de las rocas para verla más de cerca. Es gris, con finas líneas marronesas a su alrededor y su abaltacto. Sería una piedra perfecta para saltar. Esa es mi piedra favorita, sabe a sal. ¿Cómo sabes eso? La probé. ¿Aquí? Oh, amo a este pequeño. ¿Qué es eso? Déjame mostrarte. Olivia rebusca en la caja y saca una pequeña pieza hexagonal. Luego coloca la bola de plástico sobre él y, ante mis ojos, se transforma en este pequeño dinosaurio de aspecto robótico. Oh. ¡Lo sabía! Es un Bakugan. Gabugan. ¿Cómo no? Maravilloso. Tío Bakugan era la hostia. Ya está. Este es un Gabugan. Dinoide para ser exactos. Me enganché al programa cuando era más joven y siempre pedía que me regalaran los juguetes para mi cumpleaños y Navidad. Vinny tiene el resto de mi antigua colección. Este siempre fue mi favorito, así que lo guardo aquí. ¿Esto? Oh, hey. Oh, algunos de estos se ven realmente geniales. Por supuesto que sí. Los elegí todos yo misma. ¿De dónde sacaste esto? Recojo uno cada vez que lo veo. Solo una docena de monedas de diez centavos. Vale. ¿Un pincel? Un muy importante pincel. ¿Su primer pincel? Los labios de Olivia se... Un pincel quizá del señor Yadakan. Los labios de Olivia se giran hacia arriba lentamente a medida que cada cerda del cepillo hace... Alejándose de su pulgar. Aunque aparta... Aunque aparta sus ojos de los míos, puedo ver que el verde de sus mejillas escamosas se vuelve rojo. Lo siento solo. Me puse sentimental por un momento. Ese fue el primer cepillo que tuve, sí. Papá me lo regaló en mi quinto cumpleaños. Su tono titubea ligeramente. Papá siempre me pedía que le hiciera dibujitos. Y cada vez que terminaba uno y se lo daba, me decía que se veía increíble. Yo apenas podía dibujar un círculo en aquel entonces, pero él aún se entusiasmaba con ellos y... Y... Ella niega con la cabeza. Creo que los puso en algún álbum de recortes, no lo sé, pero se los había quedado todos. Olivia me mira y su vergüenza se convierte en timidez. Gracias. Y ahora... Es una foto del pecho. Digo, de Olivia en la playa. ¡Joder! Inco. Digo, de Olivia en la playa. Esto fue del verano pasado. Papá tuvo un fin de semana libre y fuimos todos juntos a nadar a la playa. El sol se estaba poniendo y decidí tomar una foto ya que era una linda vista. Además, me sentí bonita. Quizás podamos ir juntos algún día. Tal vez sí. Vuelve a colocar la foto en la caja. Pasan los minutos mientras Olivia continúa mostrando su pequeña horda personal. Todos los objetos diminutos que Olivia ha elegido conservar con ella todo este tiempo, explicando con entusiasmo el significado... Todos los objetos diminutos que Olivia ha elegido conservar con ella todo este tiempo, explicando con entusiasmo el significado de cada pedacito de ella que tiene encerrado aquí. Cuando terminamos, ella está apoyando su hocico en mi hombro. Ha sido un día muy largo. Yo también estoy agotado. ¿Puedes volver a poner esto en la cómoda? Claro. Le aparto suavemente de mi hombro, ante sus ahogados gemidos de protesta. Luego colocó con cuidado la caja donde estaba en la cómoda. Un pequeño amigo asoma la nariz con curiosidad entre los barrotes de su jaula. Oye, pequeñín, ¿cuánto tiempo se inverte? ¿Estabas durmiendo la siesta? El murido blanco y negro responde con una serie de chillidos. Me gusta pensar que está diciendo que se alegra de verme. Oye, Olivia... Oh... Yo también estoy bastante agotado. La cama definitivamente está fuera de los límites. Eso deja el suelo o el sofá afuera. O... Ese puff parece... Muy tentador en este momento. Me dejo caer en él. Las cuencas del interior crujen bajo mi peso mientras me acomodo. Es suave. Huele un poco a pintura y a pelo de Olivia. ¿Olivia se acuesta sobre esto mientras trabaja? Cuando empiezo a quedarme dormido, lo último que notan mis ojos cansados es a Olivia durmiendo profundamente en su cama. Con lo emocionante... Con lo emocionalmente agotador que ha sido todo este día para nosotros, es agradable. Es agradable verla tan tranquila. Mira, empiezo a despertarme de mi sueño profundo y acolchado. Siento como si hubiera algo pesado sobre mi estómago, eviniendo cualquier capacidad de movimiento. ¿Alguien me arrojó una manta pesada? En realidad siento como si lo que tengo encima estuviera vibrando. ¿Qué es? ¿Olivia? ¡Me cago en tus muertos! ¿En serio? ¡Tío! ¿Por qué? Eso sí, pedazo poto, ¿eh? Y ya está... Sobre mí. Toda mi cabeza se calienta mientras mi cerebro intenta procesar las situaciones. Estoy como... Como estamos... Como ella... Su pecho presionando cerca del mío, puedo sentir su respiración rítmica contra mi cuerpo. Es profundo, lento y con un ruido sutil pero perceptible con cada exhalación. Si me concentro lo suficiente, probablemente podría sentir los latidos de su corazón. Tal vez se arrastró dormida sobre el puff y no se dio cuenta de que yo estaba en él. Probablemente debería despertarla para que pueda volver a su cama. Cada vez que intento moverme, sus miembros se aferran a mi cuerpo como una boa constrictora. O una... Una boa constrictor. Con todo menos la colada de Olivia envolviéndome, cualquier intento de escapar de su control es infructuoso. Olivia parece incluso más tranquila que en la cama. Quítase ya si sepa que estoy aquí. La dejaré en paz. Lo último que quiero es... Lo último que quiero hacer es convertirla en un caimán malhumorado. Con la mano libre consigue agarrar mi teléfono. Al comprobar la hora, el reloj digital dice que son solo las 4 con 35. Las 4... Vamos, las 5 menos 25. Mucho tiempo para continuar mi siesta. Vuelvo a colocar la cabeza en el puff y dejo que el retumbar de Olivia me adormezca. Esto se siente bien. Mi alarma matutina me saca de mi sueño hasta el mundo de los vivos. Terminé pasando la noche en casa de Olivia. Randy y Sofía pensaron que mis padres estarían realmente preocupados de que me quedara con extraños por la noche. Cuando mis padres no respondieron sus teléfonos, Sofía se quedó furiosa. Randy no parecía tan molesto, sin embargo, y los dos se calmaron después de que inventé algo sobre un viaje de negocios. Honestamente, probablemente tenga razón, de todos modos. Lo bueno es que pude pasar la noche con Olivia. Anoche incluso convertimos la sala en una especie de fuerte de mantas y almohadas. Me pareció infantil acurrucarme en el suelo con Olivia y verla jugar videojuegos de computador en el televisor anticuado, pero me divertí más de lo que me gustaría admitir. Pero ahora que llegó el viernes, era hora de ir a la escuela. La silla de ruedas de Olivia está fuera de servicio hasta que Randy pueda ir a buscar un reemplazo, lo que significa que hoy tendría que faltar. Dado el estado tanto de sus emociones como de su silla de ruedas, me dolía tener que ir sin ella y dejarla sola. Sinceramente, yo tampoco quiero estar sola en mi frío y vacía a casa. La señora Sofía es una gran cocinera. Anoche hizo un delicioso pastel de carne. Supongo que ahora sé de quién sacó a Olivia sus habilidades culinarias. Culinarias. Me levanto del sofá, tirando de la manta de repuesto sobre mí. Los Pain me dejaron dormir en el sofá, pero en algún momento Olivia debió arrastrarse desde su habitación para unirse a mí. Mientras hago lo posible por levantarme sin despertarla, saco el teléfono para ver la hora. Es más o menos la misma hora a la que me despierto normalmente. Estoy un poco impresionado con mi propio reloj interno. ¿Estás despierto, hijo? Salto cuando Randy hace acto de presencia detrás de mí. Sus manos abotonan ociosamente una camisa de flores mientras hace un gesto hacia el caimán inconsciente que está tumbado en el sofá. Supongo que tiene el turno temprano. Ella no estaba allí cuando me fui a dormir. No te preocupes, no te estoy acusando. Demian ya se ha levantado y en la cocina hay cereales. No llegues tarde a la escuela. Asiento como respuesta, tomándome unos momentos para ponerme la chaqueta y las gafas antes de dirigirme a la cocina. Aunque no recordara dónde estaba, no sería difícil de encontrar. Demian está ocupado sorbiendo avena con miel como un motor de jet. ¡Ah, Inko! ¿Tienes hambre? Antes incluso de que responda, el dilofosaurio salta de su suya y se dirige a una alacena cercana, consiguiendo otro tazón y una cuchara que desliza por la mesa. ¿Gracias? La comida más importante del día, hombre. ¿Cómo? Come. Bueno, eso es solo una teoría. Señala el medio galón de leche y la caja de cereales que hay sobre la mesa. Tengo asiento frente a Damian y me sirvo un tazón. Normalmente me salto el desayuno porque me duele el estómago durante educación física. Por otra parte, podría ser mi trastorno de este spot postraumático con los burritos el que está hablando. Con la cuchara en la mano, tomo una cucharada de cereales y empiezo a comer. ¿Sabes? En lo que respecta a los cereales, son un poco insípidos. Si tuviera que adivinar, probablemente evitan cualquiera de los coloridos cereales llenos de azúcar para evitar que Vinny rebote por las paredes. Más de lo que suelo hacer, al menos. Sigo disfrutando de mi tazón de cereales, con menos prisa fraudez que Damian. No pasa mucho tiempo antes de que ambos hayamos terminado, y Damian se levanta sin ninguna intención de limpiar lo que ha ensuciado. Les debería llegar en cualquier momento, así que podemos esperar afuera. Suena bien. Me tomo el tiempo de enjuagar nuestra lajilla en el pegadero antes de cualquier otra cosa. Damian parece un poco culpable al darse cuenta de lo que estoy haciendo. Finalmente, con el desayuno resuelto, nos preparamos para salir al frío y duro mundo. Mientras agarro mi mochila junto al sofá, echo un vistazo más a mi novia dormida. Ella ha ocupado todo el sofá ahora. La manta que compartimos se cae mientras ella se extiende en el lugar donde yo estaba. ¿Debería darle un beso de despedida? ¿O tal vez arreglar la manta para ella? Las dos cosas, tal vez. Un besito. Ya que ella te dio un beso a ti, tú dale un besito. Mirando sus labios de aspecto suave, yo sacudo la cabeza y me arrodillo, presionando el más suave de los besos en su frente. Cuando me alejo de ella, algo me atrapa la muñeca. Es la mano de Olivia. Con ojos sombríos lleno de sueño, y en este sueño me mira pidiéndome en silencio que me quede. ¡Ah! Sus palabras hacen que Olivia apriete su agarre, dolorosamente apretado. Oye, volveré esta noche, ¿de acuerdo? Ella está luchando por mantenerse despierta con los ojos parpadeando y un agarre debilitado. Olivia. ¿La prometes? Arrodillándome de nuevo le doy otro suave beso en la cabeza. Lo prometo. Creo que lo acepta, ya que se deja caer de nuevo en el sofá. ¡Inco! Perdón, tenía que hacer algo. Damien se prepara y se lanza contra el frío, directo hacia el auto de Liz. Ella abre la puerta del pasajero justo a tiempo para que él salte y la cierre nuevamente. Echa un último vistazo a Olivia antes de cerrar la puerta y bajar también a toda prisa. Ah, hombre. El auto es agradable y cálido. Buenos días, Inco. ¿De verdad te quedaste toda la noche? Liz comenzó el camino hacia la escuela. Buenos días. Sí, no quería estar solo en la nieve. ¿Es por eso que vueles como el desodorante de Damien? Su ropa también se ve bastante andrajosa ahora también. Cállate. Tendré que darme una ducha y cambiarme de ropa lo antes posible. Damien y Liz mantienen la conversación y mi mente empieza a divagar. Tío, pobre Olivia. ¿Quién sabe cuándo llegar a una silla de reemplazo? Podría ser en cualquier momento, desde unos días, unos pocos días a semanas. Y ella va a estar atrapada en casa todo ese tiempo, mientras que yo todavía tengo que ir a la escuela. No será lo mismo. No podremos estar juntos en el salón de arte después de la escuela. Solos hablando, burlándonos de mis malas pinturas. Solo nosotros. Tío, espera que... Tío, espera que Yadakan descubra que somos... Maldición. Bueno, supongo que ella lo sabe. Tío, realmente no será lo mismo. Oye, Inko, ¿estás bien? Pareces bastante deprimido de repente. Estaré bien. Los aprecio, chicos. De verdad. Este ha sido el mejor año escolar de mi vida hasta ahora. Así que... Gracias por ser mis amigos. Hey, tú también eres genial. Pero, ¿por qué lo mencionas? Damien. Ah. Este último año escolar ha sido muy especial. Al estar con ustedes, muchas cosas han cambiado en tan poco tiempo. Incluso si las cosas están inestables en este momento, realmente ha valido la pena. Tengo esperanzas para ver lo que viene. Yo también, Liz. El silencio cae sobre el auto mientras Liz arranca. La mano de Damien solo ocasionalmente es aparte de la perilla de la radio mientras todos nos sentamos en un agradable silencio. Es agradable tomar una ruta panorámica diferente a la escuela. ¿Qué pasa? Y unos muñequitos de nieve. En la escuela, el ambiente es innegablemente diferente. Es tan lleno de charlas y ruidoso como siempre, pero... Hay menos de eso. No lo sé. Tal vez es solo mi mente jugando conmigo. Hay menos color también. Como si se hubiera drenado un poco. La capa de nieve que cubre todo afuera tiene parte de la culpa. Demonios, estaba deseando hacer un muñeco de nieve este año. Tal vez tenga ganas de hacerlo más tarde. Soli era tan severo como siempre en su clase. Ya sea que no le importe o su propia forma de respeto está más allá de mi comprensión. Pero hoy su sombrero estaba un poco más ajustado de lo normal. Tío, demasiados sentimientos hoy. Estar deprimido no me va a llevar a ninguna parte. Estoy a mitad del segundo periodo cuando me salta la pregunta del reemplazo de Yadakan. ¿Nos van a dar unos días libres? No hay forma de que encuentren un nuevo profesor con tan poco tiempo de antelación. Probablemente las clases van a estar suspendidas durante un tiempo. Su nombre sigue en la placa de la puerta cuando entra. Dentro muchos de los alumnos charlan en Tessi con normalidad. Algunos miran nerviosos hacia la mesa del profesor. Tomo mi asiento normal, junto al escritorio vacío donde normalmente estaría Olivia. El periodo va a ser un asco sin ella. Parece que lo único que me espera hoy es almorzar con... Es almorzar... Almorzar... Perdón. Con Damien y Liz. Demonios, este día sí que pasa lento. Solo quiero volver con Olivia. Suena la campana. Y una mujer desconocida con traje entra, con un portapapeles en la mano. Ella nos saluda a todos con la cabeza y comienza a leer mecánicamente un guión. La sustituta hace lo que puede, pero no se puede hacer mucho el primer día con tan poca antelación y con solo unos papeles que leer. Su tono no ayuda, prolongado y vacío. Y siento que estoy perdiendo la concentración. Miro mis apuntes a medio tomar. Olivia probablemente me mataría si me... Ah, vale. La sustituta mira el teléfono de la clase con frustración mientras se acerca a contestar su llamada. Ambos murmuran de un lado a otro durante unos segundos antes de... ¿Eh? ¿Tenemos un Inker Co... Cheto en la clase? Levanto la mano. La sustituta señala con el pulgar hacia la puerta. Llamaron de la oficina. Te buscan. Raro. ¿Qué querrían de mí en la oficina? Mis pasos resuenan en las baldosas duras y frías de camino a la oficina de la directora. Una vez escuché que alargaron los pasillos de las oficinas de la facultad a propósito para asustarte. Aunque puede que solo sea de un viejo cómic. Sin embargo, el efecto estuvo ahí, ya que cada uno de mis pasos reverberantes enviaba una puzada de inquietud a través de mis entrañas. Cuando por fin me planteé ante la oficina de la directora, la sensación de inquietud alcanzó su punto máximo. Lentamente abrí la puerta y entré poco a poco. La directora estaba sentada detrás de su escritorio desorganizado, cubierto con numerosas hojas. Y entre ella y yo, Mio y Ben mirándome desde sus propias sillas. ¿Usted... usted quería verme, directora Scaler? Sí, señor Nito. Hay algunos asuntos que tenemos que discutir. Ella señala la tercera silla frente a ella. Toma asiento según las instrucciones junto a Ben. Vale. Que más o menos actúa como barrera personal entre yo y Mía. Entre Mía y yo. Mía y yo. El señor McKnight me ha informado de que hubo un incidente entre usted y la señora Moretti a principios de este mes. Uno en el que la propiedad de la escuela resultó gravemente dañada. Sí, fue casi a principios de mes. Entonces, ¿por qué ahora? Miró a Ben y a Mía. Lo siento, hubo cuestiones más pertinentes en el momento, Inko. Tuve que seguir retrasando esto para manejar cosas como el papeleo de la auditoría y... Un suspiro excesivamente fuerte sale de la señora Scaler. Debiste haberme dado los informes de esto tan pronto como sucedió. La señora Scaler miraba a Ben mientras fronte el ceño. Esto tiene que estar resuelto para el final del día, Benjamin. Sus ojos cansados se volven hacia mí. Por favor, ¿para qué podamos terminar esto lo antes posible? Mientras ella hablaba, mi atención se centraba en Mía. Y la sonrisa que se dibujó en su cara. Por lo que me dijo la señora Moretti, la señorita Moretti fue usted quien la instigó en primer lugar. ¿Le importaría explicarlo? ¿Qué? Director, Scaler, Mía fue la que... Somos conscientes de que ella causó el daño, señor Nito. Oh. La mujer mayor se inclina hacia adelante con la bici y papel en la mano. Lo que necesitamos saber es cómo ocurrió este incidente en primer lugar. Creo que deberíamos escuchar a versión de Mía de la historia en primer lugar. ¡Hijo de...! Ya que fue ella... Ya que ella fue la que inadvertidamente causó el daño después de todo. La chica de escamas rojas se siente, extendiendo las manos mientras comienza. Señorita Scaler, ese día solo intentaba hablar con Olivia. Cuando de la nada aparece Inco y empieza a meterse conmigo. Estaba intentando decirle que Olivia y yo estábamos trabajando en un proyecto cuando... ¡Pam! Él simplemente sacó su cámara y me cingó con ella. ¿Qué? No, 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 no. Eso no está... Eso no ocurrió así, Mía. ¿Qué? ¿No se dio una bofetada en la cara con una bomba de brillantina que llevaba en la cola? Y como no podía ver, seguía chocando con cosas, incluso tirándolas. No quería hacer eso, señorita Scaler. Sé que tengo mal genio, y créame, Ben, me ha estado ayudando a controlarlo. Pero no puede culparme por ir por ahí como un pollo sin cabeza. Ella no puede hablar en serio. Miro a la directora y veo que se limita a excusar su mentira entre dientes. Y ni siquiera es la primera vez que hace esto. Intenté hablar con Olivia en septiembre y él la apartó. Lo juro, me ha estado siguiendo desde el primer día de clase. Directora, hay que leer eso. ¡Shh! Mi mandíbula se cierra amargamente cuando la directora me niega la oportunidad de defenderme. Su mirada se dirige hacia una pila de papeles que hay sobre su escritorio. Escritorio. Escanea cuidadosamente una página y pasa a la siguiente. El silencio de la habitación es desconcertante mientras ella ojea página tras página, rompiendo finalmente el silencio al aclararse la garganta. Ahora, señor Nito, puede darme su versión del incidente. Te cuento los eventos como Olivia y yo los habíamos hecho con Iyadakan, incluida la parte en la que nos salvó con una porra eléctrica. Desde el momento en que Mia se llevó a Olivia hasta encontrarlas en el salón de clases y cuando Saba ofeteó a sí misma con un cartel cubierto de purpurina. Dejando de lado toda la parte del sentaje, por supuesto. Sacar todo a la luz es un alivio y puedo mantener la calma y la compostura durante todo el proceso. Mientras hablaba, Mia me miró con unos ojos que prometían una muerte cruel. Ben, por otro lado, parecía cada vez más incómodo porque no le estaba siguiendo el juego. No está mirando en mi dirección, pero sus cejas se fruncen de una manera que está claro que me está rogando en silencio que la ayude con esto. Mia centra su mirada vengativa en él como diciendo ¿Qué estás haciendo? Inko, me gustaría recordarte que es tu palabra contra la de ella. No hay pruebas de que nada de lo que dices sea cierto. ¿Pidió pruebas y pidió mi versión de los hechos? Es cierto, pero Mia nunca ha lastimado. Ben, no estoy interesado en estos juegos mentales. Ella nos ha estado acosando a Olivia y a mí todo el año. Quieres defender a Mia, lo entiendo. ¿Pero por qué eso implica apuñalarnos a Olivia y a mí por la espalda? Te estoy escuchando, imbécil. Mía. Skeller logra callarla con una mirada autoritaria. Ni siquiera me importa el por qué estás tratando de arruinarme, pero al menos hay alguna razón. ¿Qué diablos estás haciendo, Lentes? ¿Estás dejando que este idiota te pisotee? ¿Le llamas Lentes? Te odio. Estoy esperando. Es complicado, ¿está bien? Ah, sí. Si todavía no lo has averiguado, puedes dejarnos a Olivia y a mí fuera de esto, entonces. No. Bueno, está bien. ¿Quieres encontrar a alguien para echarle la culpa? ¿Alguien que le quite la personalidad a mía? Sé justamente lo que necesitas, el responsable de todo. Ben levanta una ceja. Bueno, sí, eso sería ideal. Tú. Nada de esto habría pasado si no hubieras lastimado a Olivia en primer lugar. ¿Qué es? Él sabe de lo que estoy hablando. Y aquí estás, cuatro años después, todavía con los mismos trucos. Olivia está atrapada en casa, su silla de ruedas está rota y tiene el corazón roto. Dios, no lo sabía. Está bien. Y tú simplemente estás sacando a relucir este drama interpersonal. Por favor, tiene un poco de sentido común. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme, claramente. No me importa ser parte de esta montaña de mentiras que te montaste aquí. ¡Maldita sea, tío! Ben aspira a través de los dientes, hundiéndose pesadamente al dejar escapar ese aire en un largo suspiro. Lo siento, mía. El plan fracasó. ¿Qué carajo? ¿Cómo? No puedo hacerlo, no así. Hay otras cosas que puedo hacer por ti. Simplemente no a costa de nadie. ¿El plan? Señor McKnight, ¿quiere decirme que el señor Nito tiene razón? Oye, su tío Potter, ya sabes lo que está en juego aquí. Ella tiene mucho para perder, que yo. Todo lo que tengo que hacer es contarle a la profa esta lo que hizo Olivia. Mierda, ella no haría eso, ¿verdad? Solo una cosa tras otra. Saben que estamos hablando de la propiedad dañada, ¿verdad? Te lo digo, está en el fondo de todo esto. No voy a recibir el golpe, soy inocente. Si tengo que llegar para demostrarlo, pues qué lástima. ¡No! Skeller levanta las manos, frustrada. Se resigna simplemente a seguirles el juego y agarra su bolsa del almuerzo. Ven, tengo que hacerlo. Dije que no. Hay otras maneras. No es suficiente, esto necesita ser dicho. Mía, haz eso y yo destaparé todo lo que tienes enterrado. Uh, bueno, bueno, bueno. Ben se tapa la boca. ¿Qué carajo me acabas de decir? ¡Me escuchaste! ¡Bien, así me gusta! ¡Así me gusta, coño, Ben! Mía, mira a Ben como si estuviera a punto de destriparlo. Él está temblando, pero no cede. ¡Ah! Te arrepentirás de eso. Te putamente arrepentirás, McKnight. No voy a hacer esta mierda, diviértete intentando cogerte a la chica de Inko o lo que sea. Se da la vuelta y sale pisoteando fuertemente de la habitación, ignorándonos por completo a los tres. Otro momento de silencio se apoderá de la habitación. Skeller, Ben y yo nos miramos. Bueno, eso sí que fue un acontecimiento. Entre el informe de Yadakan, el testimonio de Inko y lo que sea que haya sido eso, creo que tengo suficiente con qué trabajar. Pero si no terminamos... Vamos, Benjamin, ¿no tienes pendiente el hacer un poco de introspección? Mmm, mira. Él la mira fijamente desconcertado. De verdad, Ben, intenta resolver esto. Regrese a la cl... Regrese... Regrese... Regresen a clase, los dos. Él todavía no se mueve. Opto por dar los primeros pasos hacia la puerta. Miro hacia atrás y le indico que haga lo mismo. Finalmente me sigue fuera de la oficina. Una vez que estamos fuera, pienso agradecerle a Ben. ¿Pero por qué? Él fue quien me acusó y me arrastró allí para empezar. Él simplemente arregló su propio desastre. Ben se pasa las manos por el pelo. ¡Mierda! Estoy en problemas. ¿Estás bien? Yo... No lo sé. Mira, lo siento por todo eso. Todo se está volviendo tan complejo que siento que estoy perdiendo la cabeza. Siempre estoy haciendo malabares con tantas cosas y tantas personas tienen reglas diferentes. No puedo dejar que me afecte. Hay que aguantar eso, ¿no? ¿Qué es eso? Buena pregunta. Yo no puedo decirlo, lo siento. Estar bien, deberías irte. Asintiendo, empezó a regresar a clase. Espera, espera, espera. Por el amor de... ¿Quieres... ¿Quieres decidirte? Me giro y captó el estremecimiento de Ben. Olivia va a estar bien. Voy a ir a visitarla después de la escuela. Le dije que me gusta. Ella me dijo que le gusto. Ah. Felicitaciones. Gracias. Entonces, cuando la veas... ¿Podrías decirle, Olivia? Decirle que lo siento. Sobre ese entonces, no quise que eso la lastimara. Sus dedos están entrelazados en señal de súplica. Y aunque pareces sincero, creo que deberías decírselo tú mismo. Exacto. Tiene que ser tú mismo quien se disculpe. Una vez que la vuelvas a ver. Bien. Tienes razón. Lo haré. Le doy el visto bueno y sigo hacia el almuerzo. Ahora es casi la hora del almuerzo. Lo que significa que puedo pasar el rato con Damien y Liz. Definitivamente necesario después de todo esto. Después de la escuela, tomé el metro de regreso a casa para ducharme y ponerme ropa nueva. Resulta que mis padres de verdad estaban en un viaje de negocios durante el fin de semana, como le indica una nota pegada al refrigerador. Randy abre la puerta principal para dejarme entrar. Oh, ahí estás. Damien mencionó que vendrías más tarde. Hola, Randy. Oye, Inko. Me preguntaba si no te importaría quitar la nieve de la entrada cuando puedas. Realmente te lo agradecería e incluso te pagaré un par de dólares si lo haces. No es necesario el pago, señor. Gracias por permitirme... Gracias por permitirme venir sin avisar. Muchas gracias, de verdad. Cuando Randy se va, me desplomó en el sofá y dejó que mi cabeza descanse sobre el acolchado. Dios, todo eso con Benny mía de verdad me quitó todas mis energías. La fuerza de mis pesados pensamientos se aplasta mi cabeza hacia un lado hasta que puedo ver la puerta de la habitación de Olivia. Mis ojos se quedan viendo la puerta mientras considero la posibilidad de levantarme e ir a verla o simplemente darle algo de tiempo y esperar a que salga. Ella debe saber que estoy aquí ahora, ¿verdad? Probablemente lo sepa. Probablemente tampoco quiera volver a hacer su tontería de caminar de rodillas. Me pregunto qué tan enojada estaría si la captara con la cámara. Repentinamente una presencia corta mi vista antes de sentarse a mi lado. Oye, ¿estás bien, Inky? Estabas un poco ido en el almuerzo. Por un momento considero contarle a Damien lo que pasó. Pero sinceramente lo único que quiero hacer es llevar este tipo de drama a lo que podría considerar mi lugar seguro. Sí, estoy bien, Damien. Simplemente pasé por un momento difícil en la escuela y espero dejar de pensar en ello. Ah, eso es comprensible. Quiero decir, con todo lo que ha estado sucediendo en general... Si tan solo supieras. En un intento de consolarme, Damien me da una palmadita en el hombro. Te diré algo. Terminaré mi tarea y luego podremos relajarnos con un juego de rock ring o algo así. ¿Suena bien? Sí, eso suena bien. ¡Genial! Solo otra vez. Mi estómago se revuelve con mariposas cuando me levanto del sofá. La habitación de Olivia está a solo un par de pasos. Y cada uno revuelve aún más con las... Y cada uno revuelve aún más a las mariposas. Una vez que llego allí me siento como si estuviera a la sombra de un monolito colosal. Vamos, Inco, solo tienes que tocar la puerta. Maldito brazo, solo levanta arriba. ¡Dejo de temblar! Estoy desperta, tío Randy. Tío Randy, soy yo, Olivia. Escucho un movimiento silencioso antes de que Olivia hable. Esta vez más alto. ¿Inco? Sí, estás... Bien. Decente. Maldito cerebro. ¿Puedo entrar? Sí, solo ten cuidado por donde pisas. ¿Dónde piso? ¿Dónde piso? Mi mano todavía tiembla cuando hace contacto con la perilla. Con una respiración profunda y relajante, las mariposas finalmente comienzan a disminuir y puedo abrir la puerta. Y veo oscuridad. Olivia. La habitación está extremadamente oscura. La única fuente de luz proviene de la entrada. Tengo que quitarme las gafas de sol para intentar ver mejor en la oscuridad. Olivia, ¿qué diablos pasó aquí? ¿Por qué está tan oscuro? Olivia. Sin respuesta. Olivia. ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ori! Sus dedos con garras me farán mi tobillo con fuerza y necesito toda mi coordinación para permanecer de pie. Olivia, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¿Qué hacen las luces apagadas? ¿Cómo es que está tan oscuro? Razones. Razones con tilde. Las voy a encender. ¡Ah, rayos! Toco el interruptor. La computadora portátil de Olivia ya está cerrada sobre su cama, junto a un blog de dibujo. Alguien ha estado dibujando a la luz de una pantalla digital. Parece bastante normal. Entonces, ¿cómo está tan oscuro? Olivia. ¡Sí! ¿Por qué tu ventana está pintada con pintura negra? ¡Ah! ¡Vaya! La luz que entraba ofendió mi corazón ennegrecido y mi ventana se convirtió en un lienzo hacia la nueva oscuridad de mi vida. ¡Qué profundamente hecha y ha sonado eso! Sí, es tonto, lo sé. Olivia, ¿estás bien? Olivia regresa gateando a su cama y se deja caer sobre ella, continuando con su profundo suspiro durante todo el camino. Oye, sí, esta mañana después de que te fuiste se me ocurrió la idea. Incluyendo el discurso y todo eso, algo estúpido sobre mis viejos bocetos. Fue un momento de pasión. Un rato después me di cuenta de lo tonto que era, pero la pintura negra ya se había secado. Secado. ¡Secado! ¡Eh! Al menos el ambiente que da es bueno, ¿no? Suspira de nuevo en su colchón. ¡Mierda, esto es vergonzoso! Miro la ventana cubierta. No veo por qué te avergonzaría. Jeje. Está como sentado ahí. Me acerco a su cama y ocupo el lugar vacío justo al lado de ella. ¡Cállate! ¡Cállate! Incluso mientras dice eso, Olivia se acerca más a mí. Y muy característico de tu parte. ¡De tu parte! ¡De tu parte! ¡Para! Sus manos me golpean aunque sin fuerza ni animosidad detrás de sus golpes. Puedo simplemente detener sus manos con mi palma hasta que en una agarra su mano. ¡Ey! Sus dedos se curvan alrededor de mi mano. ¡Eso es muy tú! Sus mejillas se hinchan en un puchero adorable al que no puedo evitar sonreír. Me gusta eso, ¿está bien? Tienes suerte de que me guste eso, te mordería la pierna. Ella gruña ante mi sonrisa, claramente molesta por su propia falta de intimidación. Supongo que me acostumbré. Desarrollé tolerancia hacia ello, así que ahora puedo ver cómo es realmente Olivia. Aunque yo te guste, igual harías eso. Su mentira fue descubierta. Olivia entreciera su rostro contra mi pierna y gruñe más fuerte. Pero sus dedos todavía se afegarán con fuerza en mi mano. Su cabeza se inclina lo suficiente como para poder mirarme con un solitario ojo plateado. ¡Ay! ¡Pero qué monada! Y mientras su boca está amortiguada contra mi pierna, todavía la escucho claramente decir ¡Te extrañé! Mi mano libre se acerca a ella y peina suavemente su cabello. Una de las cosas que realmente me encanta es lo suave que luce su cabello. Y realmente es así, algo que logro descubrir cuando mis dedos recorren sus brillantes y mechones verdes. ¿Has estado aquí todo el día? Olivia asiente con la cabeza y empuja más su cuero cabelludo contra mi mano. Vio todo lo que armaste allí. Sí. Ella se levanta de nuevo. He estado dibujando ese cuadro todo el día. Está empezando a tomar forma. La laptop era solo para luz y música. Ella me pasa la gran libreta. Fiel a su palabra, los bocetos se ven cada vez más refinados. Cada uno se acerca cada vez más a eso que ella busca. Una vez hecho esto, estaba pensando... Podría pedir que se muestre en el memorial. ¿Oh? Sí, ¿crees que me dejarán? Más les vale con todo este esfuerzo que estás poniendo. Sí. ¿Quieres escuchar algo raro? He tenido un día largo, cuéntame. Esta pintura... Creo que es especial. Cuando me desperté esta mañana me sentí perdida. Lo suficientemente perdida como para bloquear la luz de mi habitación. Entonces simplemente recordé mi promesa y me puse a trabajar. Todavía duele. Pero cuando trabajo en esto es como si doliera menos. Como si esto es lo que se supone que debería estar haciendo. Como si lo estuviera haciendo bien. Eso no es para nada raro. ¿De verdad? Vamos. Está bien, me atrapaste. Es completamente raro. Pienso menos en... Pienso menos en ti ahora. Pero de verdad. Pienso menos en ti ahora. No sé. Se muerde en el labio inferior pensando en algo. Siento que le falta algo. Señala la página en la que estoy. El boceto más reciente. Yo no le veo nada malo. Es vago. No hay ningún detalle. En la fuente lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero solo puedo recordar hasta cierto punto y... Inco... Oye. Absolutamente. Tomaré las mejores fotos que jamás hayas visto. Qué bien. Gracias. Pero primero... ¿Qué tal si dejo que la luz del sol vuelva a entrar aquí? ¿Está bien? Ah, bueno. Probablemente sea lo mejor. ¿Cómo podría hacer eso? Muevo el trapo por el cristal de la ventana sin prisa pero sin pausa quitando la pintura seca pedazo a pedazo. Menos mal que Olivia tiene a mano botellas para disolver pintura de repuesto. O al menos la señora Payne le pide a Olivia que se quede con botellas de repuesto. Desde un incidente que involucró a una varionix mucho más joven y rebelde que manchara con pintura todas las paredes. Ah, así mejor. Mientras continúo quitando algunas de las capas de pintura que quedaban con la uña, mis oídos captan el sonido de una cámara digital disparándose. Digital. En mi campo de visión veo a Olivia sosteniendo su teléfono apuntándolo hacia mí. Tomándome una foto cuando no luzco lo mejor posible. ¡Qué vergüenza, Olivia! Acá, ya te ibas bien. ¿Qué es tan especial por lo que necesitas tomar una foto? Nada, solo te uso para meterme con mujeres humanas inestables. Publicando tu foto en sus foros. Anon versión cocodrilo mujer. Ah, eso es genial. ¿Qué? De todos modos, la mayor parte de la pintura se ha oído. Tiro el trapo a un lado y me apresuro a tomar asiento al lado de Olivia. Ella se ríe para sí misma cuando apareció una nueva publicación con la foto. Nunca antes había oído hablar de este lugar. Pero parece un foro específicamente para mujeres. Es decir, del tipo que no es dinosaurio. Bueno, ¿no es este el sitio Liz Arlong que a Liz no le gusta? No, no, este es un sitio rival solo para mujeres humanas. Siempre estamos jodiendonos entre nosotras. La publicación de Olivia presenta la foto que acaba de tomar acompañada del texto Ahora mío, putas skinnies. Sus días están contados. Hay una respuesta que la llama Sucia Trigger. ¡Buah! Trigger, Trigger. Olivia, realmente no aprecio que me utilices para este tipo de cosas. No, no, no te preocupes, está bien. Mira, me acaban de banear la IP. Joder. ¿Te banearon solo por eso? No, puedo cambiar mi IP muy fácilmente. Y luego volver a hacerlo todo de nuevo. Sus lágrimas me sustentan. Joder. Bueno, ya es suficiente internet, eso es todo. Te llevaré afuera. Sacudo la pierna de Olivia para que se mueva. Vamos, has estado metida aquí todo el día. Ven al mundo de los vivos. ¿Cuánta? ¿Qué acaba de pasar? Vale, supongo. Aunque le insistía a Olivia en que no me importaba cargarla, ella optó por gatear solo hacia el sofá, sí. Cuando llega al sofá se recuesta entre los cojines. Ella se tumba y exhala. Bueno, estamos aquí fuera. ¿Ahora qué? No lo sé, tú dime, tú fuiste el que me arrastró hasta aquí. No pensé con tanta anticipación. Eres insufrible. Hay algunos de los juegos de Damien y Vinny junto al televisor. Jun... Ah. Hay algunos de los juegos de Damien y Vinny junto al televisor. O hay algunos juegos clásicos cooperativos si quieres probar uno. ¿Seguro? La verdad no soy mucho de jugar. Sí, será divertido. Algo así como devolverte el favor. Tú me llevas al sofá, ahora yo te llevo hacia la victoria. Estoy ante la colección de entretenimiento preferida de Damien. Definitivamente hay algunos DVDs de películas mezclados entre los juegos. Elijo uno de los estuches de aspecto más desgastado y se lo muestro a Olivia por encima del hombro. Ella da un gruñido de aprobación, por lo que parece que elegí bien. El disco se desliza dentro de la consola y empieza a configurar el televisor. El televisor. ¿No funciona? Tienes que golpear el lado izquierdo. Vine una vez dejo un juguete magnético cerca de la pantalla. ¡Pam! Ah, bueno, espera. El televisor cobra vida y la pantalla parpadeante muestra el menú de la consola. Recojo dos de los controles del suelo y... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy acostumbrada a jugar así. Se frota la cabeza contra el cojín a su lado, invitándome a sentarme de manera normal. Entonces, lo bueno de este juego es... Ah, qué bonito. Ah, oye. Lo bueno es que la campaña cooperativa tiene su propia historia. Podemos simplemente jugar eso porque no hay forma de que te deje acercarte a las partidas por internet todavía. Y con una serie de botones rápidamente presionados, el juego comienza. Ella contempla saltarse la cursicina introductoria que ya ha visto docenas de veces, pero deja que se reproduzca por mi bien. Cuando el juego comienza de verdad, me enfrento a un problema muy específico. Yo no soy muy bueno con los videojuegos. Soy bueno observándolos y escuchando a otras personas analizarlos, pero no los juego. Bien, solo sígueme y dispara cualquier cosa que parezca estar en movimiento. Bien, ¿cómo...? Olivia ya está avanzando en el juego. Trato de seguirla, pero ahora mi pantalla apunta al suelo. ¿Eh? ¿Hice algo mal? Quizás el otro joystick... Ah, y ahora me estoy moviendo, pero me sigo mirando al suelo. Oye, empiezo a disparar ya. Está bien, intento una de las cosas que parecen gatillos en la parte de la serie del control. Un brazo se manifiesta en mi lado de la pantalla y arroja algo al suelo que estoy mirando. Luego hay una explosión naranja brillante y... ¿Me morí? Joder. Miro a Olivia y ella me mira con sumo horror. ¿Qué? No hay manera de que seas tan malo. Te dije que nunca juego de... Que nunca juego videojuegos. Bien, bien, haremos el tutorial y luego comenzaremos. Con unas cuantas pulsaciones en su control volvemos al menú y luego a un área completamente en blanco. A partir de ahí, cuadros en pantalla junto a alguna voz de IA leen las instrucciones para todo. Los digerí lentamente, teniendo que volver a ver los botones del control a medida que avanzaba. Pero una vez terminado me sentí algo confiado de que no volvería a arrojar una granada a mis pies. Espero. Volvimos a la campaña cooperativa cuando Olivia confió en que no arruinaría la partida. Y así nos sentamos, corriendo por los pasillos digitales de una base militar, disfrutando de la violencia simulada en la pantalla. Solo por un momento, Olivia no tenía problemas. Después de unas partidas más, Damien salta al sillón reclinable. Oiga, no me dijeron que iban a empezar un viernes de videojuegos. ¿Ya le estás pateando el trasero, Inko? No, es la primera vez que juego. Vaya, ¿en serio? Es la campaña cooperativa. Ya lo lograrás, te estoy apoyando. Sí, Inko, estás siendo una excelente distracción mientras les disparo. ¿Alguien está en casa? Me levanto y abro la puerta. ¡Ey! Sophie tiene un frío increíble. Hay dos figuras increíblemente abrigadas, cubiertas de nieve. ¡Ah, genial! ¡Mormones, joven! ¡Ja, ja, ja! Es Sofía trayendo a Vinny de la escuela. Mientras que el niño pequeño parecía inmutado por el frío, Sofía temblaba incontrolablemente, incluso con las capas adicionales de abrigo. Damien se apresura a buscar algunas mantas para los dos. Hola, señora Payne. Hola, Vinny. ¡Inko, qué sorpresa! ¡Ale, Inki! Cuando Sofía ve a Olivia, una gran sonrisa se forma en su cara. ¡Y Olivia! ¡Qué bueno verte pasar tiempo fuera de tu habitación! Gracias, tía. ¡Eh! ¡Le ha dicho tía! ¡Le ha dicho tía! ¡Y nos han atractado! ¡Wow! ¿Empezaron una noche de juegos? ¿Inko, ya le ganaste hasta dejarlo sin palabras? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Y por qué tienen tantas ganas de que le gane? ¡Es gracioso! No, no lo ha hecho. Lo que sí, por fin. Lo que sí, por fin le está agarrando la mano. Así que nunca se sabe, ¿sabes? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste salir? ¡Él viene a por ti! Sí, claro. Cuando mirate ambos brazos a la espalda. En realidad, no. Igual ganaría. ¡Ja! Ya conoces las reglas. Tienes que cumplir o callarte. ¿Ok? ¿Ok? Ella me ganó. Deja un cierto dolor que creo que nunca sanará. Las expresiones uniformes, pero completamente decepcionadas, en los rostros de Demi y Vinny, me dicen que ellos tampoco dejarán que sane. Alguien llama a la puerta. Alguien llama a la puerta. Vinny salta para atenderlo. ¡Hola, papá! La figura atraviesa la tormenta de Demi y se quita la pesada chaqueta. ¡Dios, este clima! Oigan todos. ¡Eco! No esperaba que todavía estuvieras aquí. Buenas noches, Randy. Randy arroja la bolsa de sal que lleva sobre el hombro al suelo de la sala. Ya veo, jugando juntos. Espero que eso signifique que todos ustedes tienen su tarea terminada. Sí, sí, ya está todo. Sin embargo, Vinny tiró la suya al triturador de basura. ¡Me lo hice! ¿Ves? Lo está negando. ¡Ja! ¡Hey, Warclap! Entonces... ¡Es serio! ¡El padre también! ¡No, no le ha ganado! ¡Es vergonzoso! ¿Primera vez, entonces? Incluso si no lo fuera, simplemente es malo. Bien, ¿quieren intentarlo? De ninguna manera. Esto es otra cosa. Estoy viendo esto hasta el final. Vinny a sientar respetuosamente de acuerdo. Bueno, me uniría a ustedes, niños. Pero es mi turno de esperar la cena... Pero es mi turno de preparar la cena esta noche. Necesito hacer algo caliente después de que todo el mundo ha estado fuera en ese frío gélito todo el día. Su madre casi queda congelada. Algo caliente suena muy bien ahora mismo. ¡Ah! Me acabo de acordar. Espera, creo que tengo algo... ¡Ajá! Le ofrezco el cupón con el que me compensaron en el concurso de arte. ¡Dos pizzas grandes con dos ingredientes por 13 dólares! ¡Venga! No estoy seguro de si el rostro de Damien o el de Vinny se ilumina más ante la mención de la pizza. Pero la de Randy fácilmente eclipsa a ambos por la increíble caída del precio. Incluso los latidos del corazón de Olivia se intensifican ligeramente. ¡Santo cielo! ¿Esto es real? Se lo paso a él. Llevo un tiempo guardándolo. Parece un buen momento. ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Entonces hagamos una fiesta de pizza! Randy se toma un momento para marcar el número y realizar el pedido. Me pico como está Olivia, que parece tan eufúrica como los hermanos Payne. Es solo pizza, no hay necesidad de hiperventilarse. Sí que necesito esto ahora mismo. Aún falta media hora, ¿cuál es tu favorita? Panchoas. ¿De verdad? Sí, aunque hoy en día no las venden mucho. Algo para tener en cuenta. Randy termina su llamada y levanta el puño para celebrarlo. ¡Eres un salvavidas, Sinko! Estaba planeando preparar algo de sashimi o algo así, y Sofía dijo que finalmente quería probar mi especialidad. Ya están en camino dos grandes pizzas de carne. Y este lugar es bastante elegante. Tienen esas cosas que te gustan, Olivia. No sé que pedí una pizza extra. Apilado hasta lo más dinosauriamente posible con eso. El rostro de Olivia brilla de alegría. La punta de su cola se mueve como la de un cachorro emocionado. Aprovecho la distracción para dispararle desde el otro lado del mapa. ¡El sonidito del menel! ¡Es justo! ¡Te atrapó! Randy ahuyenta a Damon de su lugar en el sillón reclinable. Se une a nosotros en el sofá. Juntamos algunas partidas más y sigo constantemente perdiendo. Pero cada vez que estaba cerca de ganar, ella aparecía de repente y me aniquilaba por completo. De alguna manera comenzó una ronda de apuestas. Olivia recibirá unos cuantos dólares del resto si no puedo vencerla ni una sola vez. Los planes me animan a medida que me acerco cada vez más a anotar contra Olivia. En todo caso, quiero conseguir al menos eso esta noche. En algún momento entre toda la emoción se me aparece ese sentimiento. El de estar en la comodidad de un lugar cálido y acogedor, rodeado de gente a la que le importas y divirtiéndome con mis amigos. Es como si tuviera una familia real. No se cubre mientras se recarga. Lo veo. ¡Hey! ¡Eso es hacer trampa! ¡Nope! ¡Sóla información interna! ¡Él te atrapará! No sé si es así como va a ser. No, si es así como va a ser. Tengo un último as bajo la manga. Creo que soy esta asustada. ¡Au! ¡Au! No sé cómo algunos de ustedes están al tanto de todo esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa sería nuestra cena! Randy se dirige a la puerta con una mano ya alcanzando su billetera. ¿Pizza? ¿Cuál es la ocasión especial? Nos daremos un buen capricho y comeremos bien esta noche, cariño. Esa es la ocasión especial. No es que me queje de la pizza, pero ¿no es que ahora le envío a domicilio hoy en día? Randy regresa con las cajas apiladas en sus brazos y demuestra el cupón usando la otra mano. En la otra mano. Usado en la otra mano, Sofía. Su otro tiene una expresión similar a la de los demás antes. ¿Ves? Está bien. Todos, tomen un plato y sírvanse un poco. Siéntanse libres de hacer un desastre si es que quieren tomar el turno de limpieza. Damien y Vinny saltan de sus posiciones y agarran sus platos en un abrir y cerrarse ojos. El aire se llena con el delicioso aroma de la salsa y el queso cuando Randy abre todas las cajas. Damien y Vinny inmediatamente se sumergian en busca de la pizza de carne como tiburones hambrientos. La pizza de peperoni y salchichas en la mesa se ve apetitosa, pero... Randy le pasa un plato con una porción de pizza de anchoas a Olivia. Gracias, tío, Randy. Demonios, la de anchoas tiene muy buena pinta. No creo que le importe que pruebe un poco de la suya. Mi mano se acerca lentamente hacia el plato de Olivia. ¡Mío! Me tomó un momento para evaluar la... Me tomó un momento para evaluar la integridad de mi mano y frunzo los labios ante ella. Vamos, Liv, solo quiero probarla. No, las anchoas son solo para chicas Kaiman. No le quitarías nada a tu novia, ¿verdad, Inko? Ella pestaña tiernamente hacia mí mientras me senta un puchero prominente. Solo quiero darle una probadita. Incluso más pestaña e incesante y creo que comienzo a ver la humedad en sus ojos. Vaya, eso le da un nuevo significado a las lágrimas de cocodrilo. Pero una idea maquiavélicamente inteligente surge en mi mente. Después de todo, si ella quiere usar la carta de novia... ¿Qué tal un intercambio o algo así? El puchero se desvanece y es reemplazado por confusión. ¿Intercambio por un bocado? Su confusión se transforma en curiosidad. Tal vez. ¿Qué me ofreces? Con una sonrisa me inclino más hacia Olivia. Y más cerca. Y más cerca aún. El rostro de Olivia está en llamas con un sonrojo. Cada vez más y más caliente a cada segundo. Siento como un resoplido de aire caliente sale de su nariz y choca contra mi barbilla. Espera. Va a robarle la pizza, ¿verdad? Sus ojos ahora están tan grandes como platos. Esto. Mis lábios tocan ligeramente el borde de su boca. ¡Oh! ¡La besó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? La camión ha sido aturdida con éxito. ¡Ahora es mi oportunidad! Rápidamente voy directo a lo mío y muerdo el trozo al que ella estaba tan aferrada. Me alejo de ella mientras mastico el premio que tanto me costó ganar. La pizza es muy salada, pero rica en sabor. Puedo sentir por qué le gustan las anchovas en su pizza. Los ojos de Olivia todavía están completamente abiertos y su boca se abre y se cierra. Como una expresión. ¡Eh, mamá! ¡Hijo! ¡Le pasó viejos a Olivia! La comida sabe mejor cuando es robada. ¡Vaya, Olivia! ¿Estás bien? También mueve su mano frente a la cara de Olivia. No creo que ella siquiera se dé cuenta. Con un suspiro, la señora Payne se inclina y toca el hombro de Olivia. Eso finalmente la despierta. Sus ojos ahora se mueven entre mí y las marcas de mordiscos que dejé en su pizza. Con los párpados bajando, me mira con furia mientras le da un mordisco a su rebanada profanada. Olivia consume rápidamente su porción y luego le entrega su plato a Sofía para que le dé otro trozo de la delicia cubierta de pescado. Con todos los demás concentrados en su comida, ella se acerca. Peligrosamente cerca. Mis mejillas se calientan cuando Olivia me susurra al oído. ¡Me debes más por el bocado! Ella siempre tuvo un tono un poco ronco, pero... ¡Wow! El sol ya estaba abajo cuando terminó la pizza. Lo que significaba que ya era hora. No hizo falta mucho para convencer a Damien y al señor Payne de que me llevaran a la fuente una vez que Olivia les explicó completamente el porqué. Llegamos al parque vacío justo cuando el sol se un día tras el horizonte. Apresuradamente, Damien, Randy y yo nos pusimos a trabajar. Los Payne masculinos sostuvieron el protector del parabrisas del auto de Randy por mí, haciendo todo lo posible para dirigir los rayos de luz restantes hacia la fuente. Después de todo, el punto de atención se centraba solo en los detalles. Cuantas más referencias haya para Olivia, mejor. Sin palabras, solo la tarea que tenemos entre manos. Sin palabras, ¿cómo? Eso. En constante movimiento para mantenernos cálidos y serios, lo único que nos detuvo fue la luz del día que finalmente se desvaneció. Mi tarjeta de memoria estaba repleta de fotografías de referencia para Olivia, un buen centenario, algunas desde todos los ángulos imaginables. Y al regresar, Sofía había desdoblado el sofá para convertirlo en una cama. Ni siquiera se me había ocurrido lo tarde que podría ser. O qué tan malo se habría puesto el clima. Siento que estoy helado hasta la médula, eso combinado con mi ropa que se humedece cada vez más por la escarcha que se derrite. En lugar de eso, Olivia me arrastró hasta el abultado colchón del sofá a cama, sentándose a mi lado para que pudiera repasar las fotos con ella. El resto de la familia se fue poco después a la cama, quedándonos solo nosotros dos en la sala de estar. Ay, pero ponme un dibujito. Simplemente acurucados mirando a través de mi cámara. Éramos los únicos que seguíamos despiertos. Y aunque ya no tenía frío, Olivia insistía en mantenerme caliente. Recostándose sobre mi regazo como si fuera una manta con forma de caimán. Oye. Se contorsiona a sí misma hasta que puede mirarme a los labios. Mirarme a los labios. Sí. Acerca de antes. Todavía me debes una. Vamos, lo dices en serio. Fue solo un bocado. No, no fue solo un bocado. Su rostro arde, pero sus ojos permanecen fijos en los míos. Ese no contó. ¿Qué? Él. Ese pico en la nariz, ese no cuenta. Olivia no entiende. Ese fue nuestro primer beso. Primer beso. Ni siquiera había considerado que sería nuestro primer beso. De repente mi cara comienza a calentarse rápidamente. Simplemente se me ocurrió y se sentía tan natural hacerlo. Bueno, eh, muy bien, yo, eh, ella se cruza de brazos. Olivia podría haber parecido intimidante si no estuviera también tumbada sobre mi regazo mientras lo hacía. Entonces quieres uno de ver... Con intereses. Con intereses. Un trato justo. Incluso mientras la miró con incredulidad, Olivia mantiene una cara y una postura serias. Atrapado en un concurso de miradas con ella, siento que mi falta de gafas ha debilitado mis defensas. Y cedo ante ella. Está bien, te debo un beso de verdad. ¿Y qué más? Quiero tener una cita. Una cita romántica y de verdad. Apenas recupere mi silla. Está bien. Entonces la primera... La primera parte. Las manos de Olivia se levantan y se aferran a los lados de mi cabeza. ¡Ay! Esperaba que me arrastrara hacia abajo con brusquedad, pero en lugar de eso puedo sentir sus manos temblar mientras me guía lentamente hacia abajo. Es incómodo y un poco doloroso tener que girar mi cintura para poder encararla, pero vale la pena. Es suave. Puro. La piel y las escamas son presionadas ligeramente entre sí. El aire caliente de nuestro aliento se entremezcla. Me apoyo con mis brazos sobre ella. Sus brazos se mueven desde mi cabeza hasta alrededor de mi cuello. Nuestros ojos se volvieron pesados. No sé quién fue el primero en desvanecer, pero Olivia se aferró a mí mientras nos quedábamos dormidos así como estábamos. Me despierto de mi sueño cuando la luz del sol de la mañana comienza a asomarse a través de la puerta trasera de vidrio. Está calmado. La única señal de vida es la respiración ligera de la chica que me abraza. Ella envuelve sus brazos alrededor de uno de los míos, mordiscando suavemente mi hombro mientras dormía. Ella es cálida. Empiezo a volver a quedarme dormido, arrullado por la suave respiración de Olivia. Mis pensamientos vagan entre dormido y despierto. Son piezas de un rompecabezas que lentamente se unen en una frase única y unificada que captura por completo lo que siento. La amo. Siento que se acerca una perturbación horrible. ¡Inki! ¡Liv! ¡Despierten! La bestia maldita planta ambos pies en mi pecho, sacudiéndome por el cuello. Sacudiéndome por el cuello. Olivia responde apretándolo de mí con su cola. Él está bien. Espérate. Vale. Él está bien. Olivia se acomoda y sacándose el sueño de los ojos. Buenos días, Cinco. Sábado por la mañana. Un chequeo rápido de mi teléfono dice que son las siete y media. Cuatro horas demasiado temprano. Casi. Me siento evitando por poco la segunda zona de aterrizaje de Vinny. Tiene el control remoto de la tele. La televisión cobra vida y Vinny empieza a cambiar de canal a una velocidad que él solo puede comprender. Que solo él puede comprender. ¡Buenos días, Cinco! Damien entra por el pasillo. Perdón por la alarma express. Es la estación favorita de Vinny. ¿Invierno? ¡Hockey! Vinny aplaude hervidosamente y miro a la pantalla para ver a un jugador siendo brutalmente golpeado contra el cristal protector de la pista de hielo. ¿Entonces deberíamos irnos? Demasiado cómoda. Tengo hambre. Ve a preparar el desayuno. ¿Qué quieres? Un gran plato de huevos fritos con tocino. Creo que primero quemaría la cocina. Hay muchos cereales distintos por ahí si quieres algunos. Olivia habla dramáticamente. Bueno. Me desenredo solamente del agarre de Olivia y le hago un gesto a Damien con el pulgar hacia arriba mientras me dirijo hacia la cocina. A la cocina. Una búsqueda rápida en las relaciones y en el refri me proporciona los componentes necesarios. Y logro evitar destruir la cocina mientras sirvo cereales y le echo en dos tazones de plástico. Pero por Dios que solamente tienes que hacer eso. Por Dios no tienes que hacer sushi ni nada complicado de desayuno. Cuando le doy una... Bueno tampoco tienes que hacer torrijas ¿sabes? Cuando le doy una cuchara a cada tazón una vibración en mano de mi bolsillo. Saco mi teléfono y comprobo para qué es. Parece un vídeo de análisis que dura... Tres horas acerca del tercer puesto del récord mundial de speedrunning para WeGolf. La miniatura muestra el rostro del poseedor del récord con una flecha apuntando hacia él y un texto que anuncio con orgullo. ¿La estrategia de solucionar el PONUT? Realmente no estoy de humor para estas cosas últimamente. Silenciaré las notificaciones. Y listo. Cuando regreso a la sala de estar la escena es mucho más animada. Los dos hermanos comentan el partido mientras sacuden levemente el sofá con emoción. Desde entonces Olivia se había sentado y se envolvió en la manta. Y solo me abrió un lugar una vez que me acerqué. Tomo asiento y le ofrezco el plato de delicias azucaradas que ella acepta con avidez. No mucho después de que volviéramos a acurrucarnos ella apoya su cabeza sobre mi hombro. A pesar del alboroto puedo encontrar el lugar perfecto para acurrucarme con Olivia y disfrutar de su calidez. Esto es bonito. Hacemos todo lo posible para resistir las divagaciones de Vinny sobre los equipos de hockey, aunque parece que está más interesado en qué equipo participa en más peleas que en cuál gana más. Miro a Olivia de vez en cuando, preocupado de que pueda estar perdiendo interés en simplemente estar sentada allí. Pero ella simplemente me tranquiliza con una sonrisa amable, una que dice que no lo haría de otra manera. Compartiendo su alegría continuamos acurrucándonos juntos en el sofá, animando ocasionalmente a los hermanos mientras celebran los éxitos de su equipo de hockey. Damien y Vinny comienzan a gritar a modo de victoria mientras el equipo local obtiene el punto final. ¡Pero qué golpiza! ¿Escuché la emoción en la habitación viendo a hockey otra vez? Sophie se acomoda en el sillón reclinable y abre su laptop. ¡Oh! Acaba de llegar el boletín semanal de la escuela. Baja el volumen, Damien. ¡Claro! Muy bien. Primero dice que hay un partido de baloncesto este viernes contra los Tailspikes. Los Colapincho. En preparación para los exámenes finales, la tutoría estará abierta después de clases para todos los que la necesiten. ¿Damien? Ya está cubierto, mamá. Leish me está ayudando. Eso espero. Aquí no se tolerarán las malas notas. ¡Oh! Esto es interesante. A todos nuestros estudiantes están invitados al baile de invierno. No, baile de invierno. De 201.000.000.23 AC del Instituto San Jamón. ¿Baile de invierno? Damien bostece y estira los brazos hacia detrás de la espalda. Sí, cada año organizan un evento para los de último año. Básicamente un baile normal, pero más elegante. Es como el evento más grande del año. Ya sabes, junto a la graduación, o el baile de graduación, o lo que sea. No creo que ninguna de mis escuelas anteriores haya hecho algo como esto. Solo bailes regulares. Sumar que ten la serena belleza del cielo nocturno invernal con música, comida, entretenimiento y mucho más. También seremos anfitriones de un memorial especial para uno de los mejores maestros de San Jamón que ha fallecido recientemente. El señor Trent y Adakan. Demonios, eso os va a ser difícil de ver. El evento tendrá lugar en el intento de convenciones por la caldera el viernes, 15 de diciembre, de 7pm a 10pm. Las entradas para el baile de invierno ya están a la venta en línea o en la clase de la señorita Proklin en la aula 211. 15 dólares para 1 y 30 para parejas. Por favor, lee nuestro código de vestimenta del evento para saber qué se permitirá y qué no se permitirá para el baile. ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Vamos, Feathertales! Bueno, parece que ustedes tres tienen algo que esperar del próximo mes. La señora Payne cierra su laptop con una sonrisa y la deja a un lado. ¡Mamá, ya es hora! Ella suspira de sorpresa y mira el reloj de la pared. ¡Casi me olvido! ¡Viene y ponte tu kimono, yo arrancaré el auto! ¡Se llama aquí, mamá! Probablemente haré algunos recados mientras él practica karate, así que estaré fuera hasta la cena. Ah, no, perdón. Probablemente haré algunos recados mientras él practica karate, así que estaré fuera hasta la cena. Estoy seguro de que no quería darme un golpe de karate en la garganta al levantarse, solo está ansioso por llegar a clase. El masaje de espalda de Olivia ayuda a despejar mis vías respiratorias más rápido, al menos. Muy bien. Damon enciende la consola y en cuestión de segundos se desploma en su posición familiar en el sillón reclinable. Ni siquiera sé cómo puede entender la borrosidad de colores en pantalla. Siento que si me quedo viendo me va a dar un ataque. Olivia tira de mi brazo. Oye, ¿quieres ir a mi habitación y ver algo? ¿Qué tienes en mente? Nada en concreto, estoy segura de que encontraré algo bueno. ¿Está bien? Sigo la orgullosa marcha de Olivia hacia su habitación. El olor a pintura todavía es un poco fuerte. ¿Pero cuándo no está aquí? ¿Pero cuándo no está aquí? Es impresionante cómo se las arregla para saltar de estar arrodillada en el suelo a arrodillarse en su cama. Su cola acaricia el espacio vacío a su lado, a modo de invitación. Pero no para mí, ya que Gats parece salir corriendo de donde se escondía para crucarse justo contra el muslo de Olivia. Así que tomo el lugar opuesto a él sentándome justo al lado de Olivia mientras ella abre su laptop. En la pantalla veo una gran cantidad de carpetas con nombres incomprensibles. Con múltiples corchetes alternando entre japonés y español. El cursor de Olivia vuela entre cada carpeta. Sus ojos se entrecierran en concentración mientras intenta encontrar el programa perfecto. Finalmente toma una decisión, aunque no sé cuál es. El nombre es todo japonés pero escrito en español. Y hay como seis cosas diferentes entre corchetes que denotan el idioma, la relación de aspecto y detalles más oscuros. Se abre un reproductor multimedia y lo primero que aparece es la silueta de un Pachisaurus con un antiguo atuendo japonés. Y entonces empezó la música pop en inglés. Al principio estaba preocupado por su elección pero realmente es una buena serie. Estoy completamente cautivado por la historia del Pachi Samurai junto con su incipiente romance con la joven humana que mantiene el dojo de su familia. Nos acomodamos por completo. Olivia se extiende sobre su cama y me da el espacio suficiente para sentarme con la espalda contra la pared junto a ella. Mientras disfruto plenamente de la historia dividida a partes iguales entre entradas peleas con espalas y episodios de comedia alegre, mis pensamientos se remontan a otra cosa. El baile. ¿Y cómo pedirle que vaya conmigo? Ella ya irá porque también es el monumento en memoria del señor Yadakan. Olivia ya me invitó a una cita o algo parecido. Lo discutiría con fuerza pero claro, quiero salir con ella así que... Fue muy Olivia de su parte, entonces ¿cuál sería la forma inco de hacerlo? Mirando a mi alrededor en busca de inspiración notó que mi novia ha dejado fuera mucho material de dibujo. Papeles amontonados y su blog de dibujo justo al lado de mi rodilla. Guts está acostado sobre su estuche de lápices de colores y un portamina se clava en mi palma. Mientras Olivia está concentrada en la pantalla de su laptop y en la sorprendentemente no tan sangrienta... No tan sangrienta pelea de espadas que aparecen en ella, comienzo mi mejor plan hasta la fecha. Primero esbozo lo que supone ser un retrato de cuerpo completo de Olivia. Aunque la silla de ruedas termine pareciéndose en una silla normal con piedras en lugar de ruedas, sus manos siendo solo garras y su cola reducida no corta parte de su tamaño real, todavía se parece a ella. Engancho el portaminas al blog de notas y lentamente se la alcanzo empujando la parte trasera de la cabeza de Olivia. Vamos, un intercambio de sketches. La golpeé y finalmente la agarra, jalándolo frente a ella. Y entonces su cola comienza a moverse un poco. ¡Bingo! ¡Ay, qué bonito! Busca mi brazo y se envuelve sobre él mientras Olivia anota algo furiosamente en la página. Me inclino hacia adelante para recostarme boca abajo a su lado cuando ella me la devuelve. Se nota que Olivia dibuja de puta madre. Está dibujada en un retrato mío igualmente tosco, sin mis cafas de sol y sin mi chaqueta que parece más bien una camisa botonada. Por un tiempo los dos retomamos nuestro juego de dibujo como el que hicimos al principio del año. ¡Joder! ¡Madre mía! A ver. Mira eso. Las capas. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que está justo al lado? Vale. Escórdín, flón. Mente sucia. ¡Racismo! ¡Ja, ja, ja! Eh, vale. A lo largo del programa de Samuráis decoramos numerosas hojas de su cuaderno de bocetos con garabatos sin sentido. Está bien. Es Laura. Me aseguro de que la posición de mi brazo tape la página. Este próximo dibujo tiene que ser especial. Y veo el lugar justo para ello. Sal conmigo al baile. Eh, je, je, je. Mi corazón se acelera un poco mientras la miro. Mientras lo miro. ¿Podría ser un poco mejor? No, no es perfecto. Le paso el bloc de hojas tal como lo he hecho ya media docena de veces. Olivia mira fijamente el pequeño garabato en la página. Escucho su respiración a celeberse. Ella aparta la grieta, fuera de mi visión. Siento que la cama se tambalea mientras ella garabatea algo furiosamente. Sí que se está tomando su tiempo. En pantalla el vato... El vato como sea. Acaba de finalizar un duelo épico. Venciendo con un uso inteligente de la técnica y la vaina de su espada. Todo eso sin matar a nadie. La grieta es colocada frente a mí. Tú en tres segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Oh, wow. ¿Y ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué monada, por Dios! ¡Oh! Olivia entierra su hocico en la parte trasera de mi cabeza. Acariciándolo agresivamente. Está haciendo esos ruidos otra vez. Lo tomaré como un rotundo sí. No me dejarás escaparme, ¿verdad? ¡No! ¡Eres todo mío! Ella sigue haciendo su ruido. Pero poco a poco su atención vuelve al episodio. Por el resto del día seguimos así. Tengo grandes planes. Ya verás. Una semana más tarde. ¡Guau! ¡Qué nevada! Mis zapatos crujen a través de las capas de nieve debajo de mí. Detrás de mí las marcas dejadas por mis pies son tapadas con una capa de nieve nueva. El frío muerde cualquier carne que pueda... Alga... El frío muerde cualquier carne que pueda alcanzar. Mis orejas, mi nariz, mi mano expuesta de... Mi mano expuesta que transporta mi preciosa carga. A lo lejos un perro ladra. ¡Guau! Estoy solo en este panamolado. Y pensar que esto empezó de forma tan sencilla hace apenas cuatro días. Comencé una nueva rutina al comienzo de la semana escolar. Despertar, ir a la escuela, hacer lo mío hasta que son el timbre y luego irme a la residencia Payne para ver cómo estaba Olivia. Ella me envió un mensaje de texto informándome que el boceto de la pintura estaba terminado y que ahora era el momento de la verdadera tarea de llenar el lienzo con color. Cada vez que venía la encontraba sentada al borde de su cama con un pincel en la mano, analizando el lienzo con el tipo de fuego en sus ojos que solo una visionaria como ella tendría. El martes tuve muchas ganas de tomar una soda. Olivia me dijo que había una gasolinera en la calle a la vuelta de la esquina y me preguntó con una mirada extraña si podía ir a conseguirle una coca normal. El viaje fue helado y probablemente debería haber visto dónde iba la cosa, pero el refresco valió la pena. Una vez que Olivia descubrió que podía sobrevivir al viaje, empezó a pedirme que hiciera más misiones de reabastecimiento. Luego vine y grande y me atraparon en un viaje de regreso. Para hacer cortar la historia, ahora soy el hombre de reabastecimiento de la casa. Salgo a buscar reacciones preciadas para mi pobre, helada y temblorosa novia y para los demás supervivientes de este inhumano clima de un grado bajo cero. Ha sido un trabajo duro, pero ha sido muy divertido. Mientras me acerco a la puerta principal, uno de los supervivientes aplasta con entusiasmo su cara contra la ventana del cristal, exaltado de ver mi triunfal regreso. La puerta se abre para mí y es cerrada de golpe, luego de que me tiran hacia adentro, antes de que el aire frío pueda entrar conmigo. Tropiezo hacia adelante y finalmente me desplomo en el sofá, en los brazos expectantes de Olivia. En el momento en que mi trasero toca el acolchado, ella extiende su manta y me envuelve en un cálido y escamoso abrazo. No puedo permitir que mi piedra de calor personal pierda su calidez. Lo aprecio. Olivia acaricia mi cuello con su hocico y envuelve su cola alrededor de mi cintura, haciendo todo lo posible para calentarme. Uno supondría que un saurio de sangre literalmente fría sería una forma terrible de calentarse. Bueno, sean quienes sean, están completamente equivocados. Dejando la bolsa de plástico en el suelo, ésta comienza a circular y todos retiran sus diversos productos. En segundos, Damien bebió su bebida energética con ácido de batería. Eso es lo que necesitaba. Dime, Inko, ¿te apuntas a otro viaje? Olivia le hace una señal a Vini, quien toma la botella vacía y lo golpea en la nube con ella. ¡Oh, Inko! Mientras estaba afuera por fin se me ocurrió algo. ¿Para nuestra tita? Sí, te encantará, es... Las palabras de Olivia son cortadas por el sonido de la puerta. Los dos esperemos con anticipación mientras Randy va a ver quién es, pero ambos ya sabemos lo que es. ¡Olivia, paquete para ti! Mi cabeza se mueve de un lado a otro. La emoción de Olivia se puede ver físicamente en sus brazos temblando salvajemente alrededor de mi cuello. ¡Cálmense, cálmense! Randy lleva la caja que contiene las piezas de su nueva silla, ¡bien! De ruedas a la sala de estar y la coloca frente al televisor. ¿Quieres que talarme? De hecho... Olivia se baja del sofá y comienza a empujar a otra caja. No, a empujar contra la caja, deslizándola hacia su habitación. Inko y yo podemos hacerlo. Está bien. Olivia me hace señas para que me una a ella mientras abre la puerta y empuja la caja de aspectos pesados hacia su habitación. ¡Vamos, vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Hagámoslo! Nos sentamos en el borde de la cama con la caja delante de nosotros. Olivia respira profundamente y extiende una única garra. Y con un solo movimiento abre la cinta, soltando las solapas de la caja. Ella comienza a agarrar las partes individuales y a colocarlas en el suelo. Mientras lo hace, yo agarro las instrucciones. ¿De verdad? ¿Qué? ¡Vamos, dame eso! Ella toma las instrucciones y las rompe en pedazo. ¡No necesitaremos eso! He tenido que arreglar mi propia silla desde que era niña. ¿Por qué tú? Lo rompo yo, lo arreglo yo. Así de simple. Y la rompí mucho cuando era más joven. Bueno, eso despertó mi curiosidad. ¿Cómo? Olivia se gira con la mayor sondis en su rostro. ¡Saltos de rampa! Amigo, ella no da más detalles, sino que garatea... Joder, muy bien. Sino que garatea hacia su escritorio para recuperar un pequeño juego de llaves hexagonales. ¡Joder! ¡Qué cosa más cuca! Durante los siguientes quince minutos comenzamos a montar la silla de ruedas. Resulta que construir esto no es tan complicado como pensé que sería. La mayor parte es tan simple como meter la parte A en la ranura B. Hay una insinuación ahí. Ya casi hemos terminado. El marco de metal se alza orgulloso y se le falta todo lo necesario para que se acomoda. Como el asiento. Esta broca se conecta a las manijas allí. Está bien. Entonces buscabas a... ¿Estabas a punto de contarme una idea que me encantaría para una cita? ¡Oh, sí, sí! ¿Has estado alguna vez en una parrilla hibachi? He oído hablar de ellas. ¡Son geniales! Tienes que probarlo. Te sientan en una mesa, ¿sabes? Y en el medio de la mesa hay una gran parrilla plana. Entonces el chef... Pásame esa pieza de ahí. Gracias. Entonces llegas el chef con un carrito lleno de lo que pediste. Una vez que la parrilla se calienta, comienzan a cocinar la comida justo frente a ti. Y luego dan un significado completamente nuevo a jugar con tu comida. Suena genial, ¿verdad? Por cierto, eso va en la otra dirección. Clank. Ups. Sí, la verdad, eso suena muy divertido, Liv. Es como una cena y un espectáculo, pero la cena es el espectáculo. Hace años que quiero comer en un lugar así. Muy bien, tan pronto como terminemos esto, reservamos una mesa y bajamos. Y vayamos. Reservemos una mesa y vayamos. ¡Sí! El brazo y la cola de Olivia merodean en un abrazo. Su otra mano está ocupada ajustando el asiento de la silla a la altura perfecta. Después de fijar el reposabrazos al mango, me levanto triunfalmente al lado de la silla de movilidad completamente construida. Bueno, señorita, puedo decir con seguridad que su nueva silla de ruedas ha sido completada por su servidor. Pusiste esa rueda al revés. Ves, si me hubiera sentado allí, se habría colapsado y me habría matado. Oh, me golpea ligeramente con una de las partes de repuesto. Sí, así que deja de intentar matarme. Bopo. Solo para estar seguros probablemente tendremos que retroceder algunos pasos para asegurarnos de que esto esté construido correctamente. Grandioso. Por fin está hecho. Olivia inspecciona mi trabajo. Asiente con aprobación de vez en cuando y ajusta algunas partes. Con cuidado se mueve de la cama al asiento. Entonces, ¿cómo está? Demonios, mis piernas todavía no funcionan. Joder. Todavía no funcionan. Sí, lo hiciste genial. Se siente igual que la anterior. Gran trabajo, Inky. Fui. No suspires todavía. La noche apenas comienza. Su cola se desliza alrededor de mi muñeca, invitándome a tomar el volante. ¿Estás listo? Sí, estará frío. Estaré bien. Tengo mi horno personal contigo. Tengo mi horno personal con... Ah, sí, estará frío. Estaré bien. Tengo mi horno personal conmigo. Unos ojos plateados se vuelven hacia mí entrecerrados, haciéndome saber cuál es mi verdadero papel en la vida de Olivia. ¿Horno? ¿No algo más dulce como manta térmica o calentador? Sí, no. Llego a decir eso y entonces mis tíos... Sí, no. Llego a decir eso y entonces mis tíos me darían la charla otra vez. Antes de darnos cuenta, estamos admirando los edificios que pasan mientras nuestro vagón avanza a la ciudad. Una cosa que notamos fueron las luces navideñas enredadas dentro del metro, lo que le dio un ambiente mucho más acogedor. A medida que nos acercamos a la jungla de asfalto, incluso las farolas y los edificios se infestan de alegría navideña. Solo puedo imaginar cómo será este lugar en los próximos días. Definitivamente regresaré más tarde con Olivia junto con mi cámara. Después de caminar un poco y admirar las vistas... Sí, llegamos al distrito japonés de la ciudad, Pequeño Trudon. Por más ansioso que esté de mirar a mi alrededor y sumergirme en el entorno, el apetito de Olivia por Ibachi lo supera. De todos modos, siempre podemos explorar después. ¿Ves, Ibachi? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Al entrar hay un olor distintivo en el aire que entra por mi nariz. No puedo determinar a qué huele exactamente, pero me viene a la mente la palabra aromático. ¡Konichiwa! ¡Bienvenidos! ¿Mesa para dos, supongo? Sí, llamé antes para hacer una reserva. La camarera se tomó un momento para mirar la tablet situada frente a ella. ¡Ah, sí! ¿Mesa para el señor Nito y su invitada? Síganme. Nos da un menú y nos lleva al comedor principal. Mientras nos guían por el restaurante, observo el diseño interior y veo varios objetos, decoración y retratos de actores famosos, posando con quien supongo que es el dueño del restaurante. Al entrar en el comedor principal, el sonido de una animada conversación inunda mis oídos, al igual que la sabrosa fragancia de la comida que se está cocinando para los demás clientes. Tal como dijo Olivia, cada mesa tenía una parilla en el centro, donde un chef sazonaba, cortaba en cubitos y rebanaba. Hay una persona ahí detrás. Puedo sentir mi boca llenándose de baba con cada momento que pasa. Finalmente llegamos a nuestra mesa, donde otro grupo ocupa los asientos restantes. ¡Disfruten! Entonces, ¿cómo harías para...? Mi mano le hace un gesto a Olivia alrededor de las manijas de su silla. Olivia parece entender lo que estoy a punto de implicar, porque sin decir una palabra se levanta sin esfuerzo de su silla de ruedas y se sienta en la silla del comedor. Doblo en la silla de ruedas, la coloco junto a una pared cercana y me siento a su lado. ¡Genial! ¿Cómo te sientes hasta ahora, Liv? Olivia sonríe y deja que sus dedos fríos se extiendan cerca de la parrilla frente a nosotros. Su cola se enrosca sobre el mostrador y se une a ellos. Me uno a ella por unos segundos, cantándome los nudillos. ¡Ya me gusta este lugar! Y es como una combinación de espectáculo, restaurante y sauna. Alcanzo el menú que se encuentra entre nosotros. ¡Vamos a ver! ¿Ya sabes lo que quieres pedir? ¡Sushi! ¡Vienen las cosas buenas aquí! Señala algo en el menú que no tengo esperanzas de pronunciar correctamente. Sin embargo, parece apretitoso. ¿Y tú? Estoy pensando en algo cálido y sacriente. ¡Ah! ¿Qué te parece este plato entonces? Señala uno de los platos especiales, llamado deleite de Trudon. Pechuga de pollo, filete jibati, camarones colosales ligeramente sacanados y asados. ¡Ah! Algo así como un plato variado. Suena suficientemente bien para mí. En variedad, una idea me invade y examino detenidamente el menú. Esta sección en particular ocupa casi toda la página. Es algo que recordé de algunos de los blogs gastronómicos que había leído. Oye, ¿por qué no probamos todos los apelitivos? ¿Qué? Colocando el menú frente a ella en la página de apelitivos, sus ojos se abren al ver cuántas opciones hay. Sí, deberíamos intentar probar todo y ver cuál es mejor. Pero saldría muy caro, ¿no? Sí que sería. Cada plato ya cuesta más de 15 dólares. ¡Joder! Pero considera la experiencia. Puedo verla prácticamente salivando mientras mira la página. ¿Qué tal la mitad entonces? Todavía serían alrededor de 7 platos, pero estoy seguro de que puedo cubrir esa cantidad. Ok. Ella me interrumpe antes de que pueda celebrar. Pero no todos a la vez. También quiero apreciar el espectáculo. Así que solo dos platos a la vez. Es una concesión débil y ya me imagino el plan de Olivia de llenarse temprano para salvar mi cuenta bancaria. Claro, claro. Entonces, cualquier... Te batimos qué apelitivos elegir y comenzar. Nuestras voces ahora se mezclan con el resto del ambiente mientras esperamos ordenar. Para cuando alguien se acerca, hemos formado una lista de las opciones que son las más atractivas. Finalmente, un chef se acerca a nuestra mesa con un tenedor y una cuchilla grande en la mano, frotándolos entre sí de manera teatral antes de saludarnos y calentar la estufa. Utiliza un recipiente de aceite cercano para cubrir la superficie de cocina con la forma de una cara sonriente antes de prender fuego al surtido y esparcirlo por el horno con una cuchilla. Un segundo miembro del personal deja un carrito lleno de carnes y verduras crudas que pronto se convertirán en nuestra cena. Con sus ingredientes listos, el chef comienza su acto, haciendo girar espectamente sus hablados utensilios con una sonrisa en su rostro. Verduras cortadas en cubitos y apeladas en minifiguras explosivas. Las carnes se esportearon, se voltearon y se lanzaron por el aire. Pescado y camarones cortados y malabareados alrededor del chef sin siquiera quitar la mirada del horno. Incluso cuando nos sirvieron nuestros pedidos iniciales estábamos demasiado concentrados en el maestro de cocina. Hombre, es que tiene que ser un espectáculo. Olivia está completamente cautivada por la actuación. No sé que... no sé que ella... No es que ella sea la única. La destreza y la habilidad que tiene el chef con nuestra comida no se parecía a nada que haya visto en ningún restaurante de clase alta a los que mis padres me solían arrastrar. Después de uno o dos minutos de observar el espectáculo culinario del chef, la pareja que está a nuestro lado recibe su pedido. No, da un paso para estar ahora frente a Olivia y a mí. Sus ojos escanean cuidadosamente un pequeño trote de papel antes de sentir. ¿Cómo va, mis amigos hambrientos? Definitivamente tengo hambre, pero... ¿Olivia? Al mirarla, los ojos de Olivia son del tamaño de su plato. Sus labios temblan ante su sonrisa y sus palillos crujen ante sus dedos. ¿Es la primera vez para ella? Para mí también. ¡Ay! Nuevos amigos de nuestra encantadora ciudad. Permítanme darles una bienvenida digna a Volcaldera. Antes de que pueda decirle que no somos turistas, el cocinero coloca una cebolla previamente pelada en la parrilla. Con su apilada espátula y unas pintas, la cebolla se corta de manera experta y luego se separa por sus aros, apilándolos formando un cono perfecto. ¡Joder! Cuando luego levanto un dedo con una sonrisa, no puedo evitar inclinarme hacia adelante. Levanto una botella de líquido transparente y la rocí en la co... Me echo hacia atrás ante el repentino calor que emana del cebolla... Cebolla en cano, con los dedos tocándome justo por encima de los ojos. ¡Mierda, mis cecas! ¿Estás bien? ¡Incor, relájate! Confirmando que los mechones de cabello siguen en mi cabeza, en mi cabeza el chef se ríe y desliza la creación de cebolla. ¿Una bienvenida? ¿Una bienvenida lo suficientemente cálida? Bastante. Se ríe mientras agregamos las cebollas a nuestro primer plato de aperitivo, una muestra de diversas guarniciones de pescado y carne. Olivia se presura a tomar un trozo de filete a un chisporroteante y lo muerde, masticándolo incluso cuando sus ojos lloran por el calor. El chef se da cuenta y usa su espátula para acercar el vaso de agua de Olivia, que ella usa para enfriar rápidamente su lengua. Me alegra que esté con tantas ganas de disfrutar de mi comida, pero una buena comida es mejor saborearla lentamente. Mi mano frota en la espalda de Olivia para consolarla, pero ella todavía se envía y toma otro corte de filete. ¡Valía la pena! Uno a uno nos van dando más aperitivos. Si bien normalmente entraría en detalles sobre los sabores únicos de cada uno y cómo afectan a mi paladar, solo me viene a la mente una cosa. ¡Es increíblemente delicioso! Vale. Olivia parece tener el mismo sentimiento y actualmente devorar el destoque de sus rollitos de salmón. ¿Alguna pareja aquí esta noche? Por un momento miro a la chica a mi lado, disfrutando de su pequeño momento mientras come su comida. Nosotros somos... Ah, bueno, es temporada navideña. Lo que significa, el chef pone su espátula arriba de nuestra cabeza, con algo verde colocado en su extremo. ¡Es muérdago! ¡Oh! ¡Es muérdago! Un beso entre el caballero y la chica Wani, ¿sí? Tierno. Un placer persistente llena mi corazón cuando el chef arroja al muérdago sobre un filete, revelando su verdadera identidad como guarnición. Oye, ¿qué significa Wani? Significa caimán. Ah, entonces, hay Wani Hata Sklector, yo caimán, abrazar ese... Madre mía. Ah, sí, supongo que parezco un caimán. Sí, siempre pienso en ti como la chica caimán verde. ¿De verdad? ¿Qué? A diferencia de la chica Baryonyx verde. ¿Ves a Damiania? ¿Y también te refieres a él como el chico Dilophosaurio rojo? Hola, soy Inko. Vaya, acabo de escuchar un ruido. Giro la cabeza hacia la dirección del... del... del Apilobilatosaurus rosa y el Apilodonosaurus azul. Por Dios. Está bien, ya entendí. Bien. Todos acabo de conocer a un Triceratops. De hecho, conoció a dos. ¡Cállate! Utilizo mis palillos para arrojarle una cebolla, la cual muerde hábilmente en el aire. Ok, ¿quién pidió a los cebollines? ¡Oh, esos somos nosotros! Con un último bocado de camarones, terminamos nuestra comida. El chef hace girar sus utensilios y nos hace una reverencia, desandrosa una velada maravillosa. Me las arreglo para darle una generosa propina como agradecimiento por su hospitalidad. Mientras la camarera me entrega la cuenta, me pregunta si queremos un helado de cortesía, lo cual Olivia acepta felizmente. Un postre suena bien ahora, así que ¿por qué no? No tardamos en abrir las dulces y hojaldradas cáscaras de masa frita para llegar a los fríos y sabrosos núcleos de helados de nuestro helado frito gratuito. ¡Madre mía! ¡A la mierda con el frío! Necesito algo dulce para culminar esto. De hecho... Oye, estaría... ¿Estarás bien estando solo por un tiempo? Tengo una idea. ¿Está bien? Confía en mí, ya vuelvo. Hay una tienda general justo enfrente. Excelente. Cruzo con la esperanza de que tengan lo que tengo en mente. Ya estoy de vuelta. Tu helado estaba empezando a derretirse, estaba considerando comérmelo. ¡Qué mala! Incluso después de que salí, compré esto solo para ti. Le entregó la bolsa de plástico. ¡Calentadores de bolsillo! ¿Qué considerado de tu parte, Inki? Los mete en el bolsillo de su sudadera y los presiona para encender la calefacción. Agarro su silla de ruedas y la desdoblo junto a ella, ofreciéndole una mano para ayudarla a sentarse. Todavía hay una ciudad entera por ahí. ¿Quieres ir a verla? Ella toma mi mano y entrelaza sus dedos con los míos. ¡Absolutamente! De regreso afuera, terminó lo último de mi postre y dejó escapar un suspiro de satisfacción. ¡Eso estuvo delicioso! No podría estar más de acuerdo, aunque no estoy seguro de si me gusta tener el olor a Ibachi en mi ropa. Mejor que esa colonia que siempre usas. ¿Te diste cuenta de eso? De repente su cabeza se gira y se centra en el mercado al aire libre a lo lejos. ¡Madre mía! Bueno, estamos en pequeño Trudon. El clima hace que el tráfico peatonal sea inexistente. La ciudad es nuestra. ¿A dónde quieres ir primero? Parece positivamente mareada mirando las tiendas, buscando el mejor lugar para empezar. ¡Hace allí! Tengo una buena sensación al respecto. ¡Qué bonito! Con Olivia como guía nos dirigimos hacia el centro comercial. Vaya, como si la iluminación navideña de la parte principal de Ciudad no fuera ya cautivadora la del pequeño Trudon es igual de mágica. Las luces de hadas envuelven las farolas mientras que las linternas de papel cuelgan a lo largo de las calles, iluminando nuestro camino con un tono rojizo. La alegría navideña y la tradición cultural se combinan perfectamente. ¡Estamos aquí! Aquí parece ser una especie de bazar árabe sacado de una película, excepto que construido en un edificio. Hay paredes e incluso un techo, aunque el techo es de plástico y semi-transparente. Pero las paredes están todas cortadas con toldos baratos que sobresalen de la parte superior de las aberturas y tantos adornos de colores colgando de ellos como sobre las mesas igualmente llenas a reventar de una pletora de artículos. ¡Madre mía! ¿Por qué son tan... largos algunos párrafos? En todos los puestos veo a un vendedor postrado justo al lado de un calentor barato saludando y gritando a cualquiera que pase. Si bien las calles parecían desiertas de gente, este centro comercial estaba lleno hasta el tope. Ese es el indicado. ¿El indicado? Simplemente lo sé. Líder al camino. A medida que nos acercamos no puedo evitar notar la variedad de artículos interesantes que se venden. Juguetes baratos que se iluminan y reproducen música, camisetas con varias calcomanías, chistes vulgares y joyas chistes vulgares y joyas de jade que parece que fueron hechas a mano esta mañana. Todas ellas con carteles marcando sus precios que francamente reflejan muy mal su calidad. Más abajo en el centro comercial llegamos a una sección del mercado interior que casi parece una tienda de normal. Una tienda normal. Estantes tras estantes de productos exóticos se colocan a lo largo de cada pared de la tienda. En el centro hay exhibidores que muestran bocadillos, dulces con carteles ilegibles y lindas mascotas. El techo ahora está cubierto de vegetación, más linternas de papel y pancartas que adornan más texto en japonés. Los ojos de Olivia se iluminan de alegría al ver la amplia variedad de delicias orientales. Sabes, hagamos de estas nuestras compras navideñas. Ella siente y sonríe y comenzamos a escanear cada puesto lentamente. Inmediatamente me siento atraído por uno que es excepcionalmente vibrante de todos los juguetes en exhibición. Algunas de las figuras hacen plástico incluso hacen ruidos, aunque se puede sentir un cierto chirrido proveniendo de ellas. Aún así, estoy seguro de que puedo encontrar algo para Vinny. Recordando nuestro primer encuentro, busco cualquier figura de Power Raptors que pueda encontrar sobre la mesa. ¡Ajá! Recogiendo una figura empaquetada, le hago señas a Olivia para que deje de buscar golosinas azucaradas. ¿Crees que a Vinny le gustará esto? Ella arquea una ceca brevemente y luego me lanza la mirada más fija que he visto en mi vida. No. ¿Por qué no? Incoeso es una porquería pirata. Ni siquiera tiene el nombre correcto. Miro el paquete de la pequeña figura verde. Powerful Raptor le alza. Ah. Sí, muchas de estas cosas son imitaciones baratas. Si quieres cosas buenas, tienes que mirar la parte de atrás. ¿La parte de atrás? Ella pone los ojos en blanco, pero me hace un gesto para que la siga. Olivia pasa junto a la mesa y se adentra más en el cubículo. Y lo primero que noto es que hay aún más cajas de juguetes a lo largo de una pared. Y enfrente de eso, una pared cubierta con muchas espadas, cuchillos y otras cosas puntiagudas y letales. En lugar de mirar la pared de juguetes y los ojos de Olivia están pegados a las... Olivia. Están pegados a los estantes de armas. Yo no creo que Sofía lo probaría. Ah, sí, no. Se necesita un esfuerzo colosal de su parte para darse la vuelta. En parte por lo reducido que es el espacio, pero principalmente porque sus ojos se detuvieron en una espada en particular del estante. En particular. Mirando más de cerca, se parece al de un programa que vimos juntos. Genial. Quizás... Nah, Sofía definitivamente no lo aprobaría. Olivia no tarda mucho en elegir un par de juguetes para regalarle al hermano menor de Damien. Aunque no creo que las armas de madera cuenten como juguetes. Hicimos nuestras compras, pasamos a la siguiente persona de nuestra lista y al siguiente puesto. Nos aventuramos deliberadamente por los pasillos intercambiando ideas para el resto de los Pain. Me sorprendió encontrar una chaqueta con un diseño parecido al mío, pero por una fracción del precio y con la talla justa para Damien. Y Olivia señaló una pequeña y cuidada estatua de un insecto tallado en piedra de ámbar. Ella dijo que sería perfecto para Randy, así que lo agregamos al resto. Quedaba Sofía y Olivia nos había llevado a un puesto lleno de materiales textiles. No sabía que era costurera, pero Olivia me explicó que es uno de sus pasatiempos favoritos. Sin sabermos al respecto dejé que Olivia vaya y le hablé y hablé con el comerciante sobre lo que quería comprar. Y hable. Dejé que Olivia vaya y hable mientras yo me quedaba cerca del frente. Cerca de la caja registradora veo uno de esos pequeños dispensadores de premios novedosos. Uno en particular me llama la atención. Parece una variante de esos juegos donde golpeas topos, pero con pequeñas cabezas de caimán. Son lindos, a ella le encantaría uno de estos. Da la casualidad de que justo tengo cinco monedas. Giro la manivela y obtengo a cambio una cápsula esférica. ¿Qué estás consiguiendo? Olivia, tengo esto para ti. ¡Oh! Coloco el pequeño juguete en sus manos. Lo acerca para examinarlo. ¡Qué bonito! Mira, puedes golpearlo con el pequeño martillo. ¡Ine! ¡Ine! ¡Au! Conozco un lugar perfecto para eso. Esto va directo a mi pequeño baúl de tesoros. ¡Aaah! La idea me hace sonreír. ¿Encontraste lo que buscabas? ¡Sí! Saca unas cuantas botellas de colores del compartimento de su silla. Estos bebés quedarán geniales en el lienzo. También tenían justo los colores que necesitaba. Vaya, ¿qué tiene diferente a la pintura normal de la tienda? Simplemente lo es. Pe... Simplemente lo es. O... ¿Qué? También le compré a mi tía un rollo de seda sintética. Ella siempre quiso trabajar con seda. Una hora más tarde hemos visto casi todo. Parece que también justo a tiempo todos los puestos más amigables están empezando a cerrar. No quiero quedar atrapado en callejones estrechos de la ciudad después de la noche hacer, así que Olivia y yo terminamos la noche y comenzamos a regresar a la estación de metro. Damos una última vuelta para llegar a la entrada y... Wow. Siempre el árbol muy grande es un gran espacio circular, el espacio más amplio que he visto por aquí. Probablemente destinado a artistas y demás. En el centro hay un enorme árbol de navidad con coloridas cadenas de luces que lo conectan con los puestos circundantes. ¿Cómo no vimos esto cuando entramos? Wow. Ambos tenemos que estirar el cuello para ver la estrella en lo alto. Parece un mosaico, cada panel de un color diferente para crear una estrella dentro de una corona, todo brillando desde una fuente de luz singular en el interior. Las luces de colores rebotan en nosotros a medida que nos acercamos, colorean el hocico de Olivia en rojos, azules, morados, incluso algunos verdes más vibrantes. Incluso su aliento que sale en forma de vapor se ilumina como si fuera parte del árbol de navidad. Por un momento nos quedamos mirando el árbol de navidad en silencio. Todo lo que puedo escuchar es el ambiente sutil de nuestro entorno. Es sereno. ¿Fue este un buen descanso? Sí. Pero me conoces, tengo muchas ganas de volver a casa a pintar. Volvimos a mirar el árbol. Es brillante. Feliz navidad, Olivia. La navidad no es hasta dentro de unas semanas. Lo sé, solo tenía ganas de decirlo. Sí. Feliz navidad. La mano de Olivia encuentra la mía. Nuestros dedos se entrelazan lentamente y nuestras palmas se presionan cálidamente. Ella no habla, pero sus ojos dicen mucho. Dejo con cuidado nuestras bolsas de compras y me arrodillo junto a ella. Se inclina sobre el reposabrazos de su silla y acerca su cabeza hasta que pueda apoyar su barbilla en mi hombro. Puedo sentir sus labios moverse en un susurro silencio somente asmaqueriza suavemente. Una sonrisa aparece en mi rostro mientras ella expresa su agradecimiento por nuestra primera cita oficial. Siguiendo su ejemplo apoyo mi cabeza contra la de ella. Mi mandíbula se mueve pero no salen palabras. Después de todo no queremos alterar el pacífico silencio. Pero aún así sé que Olivia entiende mi agradecimiento sin palabras mientras siento que sus labios se curvan en una sonrisa. Estuvimos pegados juntos durante un tiempo. Al menos hasta que mis rodillas no pudieran soportar el suelo de piedra y sus escamas no pudieran soportar el frío. Permitiendo que continúe el cómodo silencio me levanto y lentamente nos llevo de regreso a la estación. En el viaje a casa tenemos la suerte de tener todo el vagón para nosotros. Olivia se curroca todo el camino de regreso. Muy bien. Pues guardo aquí detengo esta grabación y hago otra nueva. Ay, pero qué bien necesitaba un poco de tranquilidad para poder seguir, ¿sabes? Es que lo de Yadakan madre mía golpeó muy fuerte. Pero bueno nos vemos en la siguiente parte. Chao. Chao.